Bueno, vamos a empezar esta lectura, bueno no lectura, pero esta serie de videos sobre otro tema Recuerden que ayudan bastante al canal compartiendo y comentando, lo que quieran Vamos a empezar de la serie que hay, recuerden que en la lista de reproducciones hay diferentes temas Pero vamos a saltar un poco a la composición Justamente en el trabajo que estoy haciendo, saludos Daniel, gracias Que bueno que estés aquí en Youtube, porque antes no podías entrar Dime como se escucha el audio, si se escucha un poquito así el tsss, o no es tan molestoso Si molesta mucho, la verdad no sé como hacerlo, porque suena un pequeño pitito, pero creo que mi voz Debe de aliviarlo Pero bueno, voy a entrar un poco en composición Son 29 páginas, como digo, de esta serie de libros Son muy rápidos los temas que se abarcan Y yo quiero revisarlo porque justamente ya han visto que estoy trabajando en Para los que me siguen en Instagram y esto, estoy trabajando en Alicia, ¿no? Quería revisar unos temas de composición Este tiene dos libros, composición, este, cómo hacer pinturas o dibujos Y tiene una segunda parte que es composición más avanzada, que la voy a ir compartiendo Hay un montón de libros de composición, pero estos son lo, como digo, empieza por algo Y de ahí puedes ir averiguando, ¿no? Yo en el canal quiero tocar todos estos temas Y de ahí poco a poco nos metemos a más complejo Porque el error mío fue antes usar libros muy complejos, ¿no? Pero bueno, entonces composición Vamos a ver cómo lo entiende Básicamente Norman Rockwell Ese es el director Tú puedes ver los nombres de todos los que apoyaron para hacer este pequeño curso de varios temas Estos son muy desconocidos para mí Pero Norman Rockwell es el más conocido, ¿no? Amigo de Loomis Entonces, los buenos ilustradores Entonces, la composición Voy a traducir poco a poco Y vamos viendo ejemplos de He puesto para ver ejemplos de Vermeer Ok, que es un, obviamente, un excelente pintor Y tiene muy buenas sus composiciones, ¿no? Entonces, la composición Significa la selección y el arreglo De los elementos apropiados en una pintura En inglés, picture, se dice pintura También puede ser un dibujo, una ilustración Selección y un arreglo De los elementos apropiados en una pintura Perdón, en el espacio pictórico Así Para expresar una idea clara, idea del artista Y efectiva Y efectiva Dice, hace mucha diferencia Cómo ponemos las cosas juntas Y cómo las dibujamos dentro de este espacio Usualmente una pintura O una ilustración Tiene Va a ser bien hecha o mala Dependiendo de cómo está bien compuesta Ese es un gran, gran error De muchos dibujantes Muchos pintores Ahí en eso En ese En todos esos grupos que vemos Ahí de Facebook, ¿no? Se mete mucho la gente A estudiar El renderizado El retrato El retrato ¿Qué más? Trabajan de fotos Muchas cosas muy malas, ¿no? Para ser buen artista Hay que expandir la rama De las sextas, ¿no? No estudian muy bien la composición Por ahí uno busca en YouTube Y las cosas de aquella composición Son muy básicas Que vienen de la fotografía De los tercios Y La composición es más compleja que eso, ¿no? Acá tiene un buen contenido Y encima hay Si vamos a aventurarnos un poco A la composición de maestros Todavía se pone mucho más compleja Porque Tiene que ver con A veces ellos usaban Los radios La división del cuadro En ciertas partes Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Pero Como tú Como principiante Que quieres empezar a A ver Pinturas Tienes que acostumbrarte a ver pinturas Dibujos buenos Y es como vas aprendiendo Porque la composición es simplemente Dividir el cuadrado ¿No? Como él dice el lumen, ¿no? El picture plane O la picture Tu Tu espacio Tu formato Dividirlo ahí ¿No? Hay maneras diferentes de dividirlo Los que no entienden composición Simplemente ponen elementos Y Ya creen que eso es una composición ¿No? El maestro que entiende Que composición es Sabe que todo Tiene que trabajar junto ¿No? No solamente es un interior con figuras Yo he visto Hasta muy buenos pintores Que tienen un renderizado muy bueno Manejan la anatomía Pero no comprenden bien La 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 composición ¿No? Hay muchas teorías Hay muy buenos libros Más avanzados que los que vamos a Empezar Pero hay que ir a poco ¿No? Pero cuando tú veas una pintura Tú trata de pensar Lo primero que es En el abstracto Yo ya le he dicho Y es Algo que tiene que ser constante En el abstracto Quiere decir Son piezas de color O piezas Este Pedazos de 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 color Y pedazos de figuras No de formas De figuras planas ¿No? Olvídate que este es Un interior Y que este es Son este Muñequitos O Personas Y la luz Tienes que mirar las partes abstractas ¿No? Porque es en la parte Compositiva también Del Del cuadro ¿No? Cuando yo tengo un cuadrado Está En esta Justo acá Lo divido A la mitad Si tú miras Geométricamente Está a la mitad Si yo agarro Y divido este cuadro Y lo Lo divido a la mitad ¿No? Más o menos Pareciera que este es la mitad ¿No? Geométricamente Esa es la mitad Ese es algo que este libro No te va a enseñar Porque este no habla De tanto De la La composición Geométrica Va a hablar de otras cosas Que también son importantes ¿No? Pero esa es la Un poco la gran diferencia Entre los buenos Compositores O los que van mucho A la ilustración Y se olvidan también De la De la composición Hay miles maneras Pero una de los maestros Es esa Empezar a ver A dividir el espacio ¿No? Tú puedes ver que está a la mitad Y Este es el punto Sería la mitad Geométrico El punto geométrico ¿No? A partir de ahí Ya está dividido En más partes ¿No? Porque él está eligiendo Los tamaños que quiere Que sean los cuadros En relación A este Otro Largo cuadrado Que viene a ser El espacio Del suelo ¿No? Las alturas Igual Donde están ubicados Las personas Trata de crear Relaciones Fíjate Que la garra Y este Por ejemplo Este vertical Lo sube Y lo conecta Con este ¿No? Dentro de este cuadrado Lo corta ¿Por qué les digo eso? Porque mucho De De la composición clásica Se entiende bastante De lo que es Las proporciones De la división De un cuadrado ¿No? Cuando un arquitecto Hace lo mismo En la composición clásica Yo he estudiado Composición arquitectónica Y clásica Es la división Del espacio Y sus proporciones ¿No? Este espacio Que está teniendo Fíjate El otro espacio Que crea acá ¿No? Y este espacio De acá En relación a esto Puedes hasta pensar Que agarró Hizo bandas Divisorias Rectas ¿No? Tienes que pensar Geométricamente ¿Cómo podría explicarlo? Es que tengo que hacer Diagramas encima De eso ¿No? No quiero meterme A explicar tanto Pero les doy Unas Geometric Division No architecture Vamos a ver architecture Porque en la arquitectura Se piensa así Exactamente ¿No? Cuando uno Es esto Por eso son teorías Un poco más avanzadas Que después las vamos a ver Cuando uno Un arquitecto Piensa Piensa en el plano Y la división De los diferentes cuadrados La división De las partes No quiere decir Siempre todos los pintores Los hacen así Pero Vermeer Tiene algo muy muy geométrico Se parece a otro pintor Como Puzán ¿No? Puzán es otro parecido Por ahí hay un libro Que te explica Sobre la geometría Metida ahí ¿No? Pero solo preocúpate así Como si tuvieras un plano Cuando estás haciendo un departamento Una casa Una planta Y tú decides los espacios ¿Ves? En la arquitectura Uno decide así Los espacios Y la proporción Del espacio Las grandes obras Las grandes obras Arquitectónicas Es así Eso se traslada A la pintura Porque los pintores También sabían Ciertos esquemas Geométricos ¿Entiendes? Lastimosamente En la teoría Que uno busca No hablan mucho Más que Cosas generales Hay gente Que ha querido buscar Pero tú tienes que ir A las obras ¿No? Es obvio Porque los pintores No querían revelar Lo que ellos hacían Siempre una especie De secreto Ahí escondido Y bueno Se habla sobre eso ¿No? Todo lo que es Los radios Esto Pero lo que importa Es esa división De una forma plana ¿Por qué? Porque uno lo va viendo Mucho, mucho En las obras ¿No? No hay una forma En la exacta Por ahí salen unos esquemas Pero yo los dudo mucho ¿No? Pero tú nada más Fíjate como el pintor Va dividiendo Esas partes ¿No? Vas a ir encontrando Ciertas relaciones Y que no son No son A veces son explícitas A veces son implícitas ¿No? Esta es explícita Porque yo puedo ver La conexión recta ¿Ves? Yo puedo ver Esta línea recta En Vermeer Que la pone junto Al piano Bueno Esto es un órgano antiguo Y de ahí No puedo buscar Otro recto ¿No? Cuando pone este diagonal Lo pone De alguna manera Para guiarnos El ojo Hacia él Esas conexiones Esas conexiones Que estamos hablando Y eso son implícitas ¿No? El título Obviamente Tiene que ver Es el concierto Obviamente El concierto Es lo que importa ¿No? Todo en este lado ¿No? Por ahí a veces Se crean Figuras geométricas Como círculos O cosas así ¿No? Hay libros Como digo Mejores Estructurados Que este ¿No? Pero primero Empecemos con Composición simple Que es hablando Sobre temas generales Pero eso es lo que Se trata La pintura ¿Cómo tú lo arreglas? Lo hagas por reglas Lo hagas por geometría Lo hagas de una manera Intuitiva Porque cuando uno Ya ve muchas Muchas pinturas O hace estudios De pinturas ¿No? Pequeños Eso Se les invita A muchos pintores ¿No? Agarrar Y eso yo Lo he explicado En el video Previo En esta misma Lista de reproducciones De cómo componer De hacer estudios De composición De obras maestras ¿No? Pequeños Composition Eso tú puedes hacer Hacer esta vaina ¿No? Agarrar un cuadro maestro Y dividirlo En sus formas Más simples Blanco y negro O lo puedes hacer Lineal Si quieres Eso es otra forma Hacerlo en color Pero agarro un montón De pinturas Y haz pequeñitos En inglés se dicen Thumbnails ¿No? Pequeños Cuadraditos De bocetos Chicos Chiquititos Y vas haciendo muchos Y te vas acostumbrando A dividir el espacio ¿No? Agarro ese Puedo ver otro Vermeer Y voy viendo Como cada pintor Porque cada pintor Es diferente Vermeer es muy elegante En su composición Y muy estructurada ¿Ves? Acá hay la garra En este es el formato Y la calculación De qué tipo De formato es Ya tienes que sacar Si quieres meterte Como digo Al estudio Ya más exacto No necesariamente Centímetros Porque ellos no Ellos no rigen Por La proporción No se rige Por centímetros Sino por Medidas comparativas ¿No? Cuando uno Entra A estudiar Realmente La proporción ¿No? Se habla Todas estas cosas ¿No? El monada El dos El tres Entonces Hay muchos tipos De diagramas Este es De la diez Geometría Dinámica Que se usa En bastantes cosas Probablemente Lo usaban los maestros De cierta parte Porque ellos Habían mucha geometría Viene mucho En el estudio Ornamental ¿No? Yo voy a tocar Un poco Lo que es estudiar Ornamental Pero cuando tenga Buen material Para exponerlo ¿No? Porque es parte Del estudio Del arte Y también Como pintor Te conviene Que sepas Manejar algo De hacer Ornamental ¿No? Por ahí chequeé En el taller Hay unidades De ornamento Pero para aprender A geometrizar Y hacer este tipo De cosas Como ejercicio ¿No? Antes los antiguos Pintores Tenían que aprender Ciertos ornamentos Poco a poco Ya se vuelve Una No una clase Pero una especie De fundamento Que tenías que aprender ¿No? Lo que se va En el dibujo lineal Yo quiero hacer Cierta Cierta Motivo En mi pintura Porque a veces El pintor No solamente Pintaba un caballete Pintaba un mural O quería Dividir ¿No? Tenía un adorno Por ejemplo Este Y tenía Pues que organizarlo ¿No? Para organizar Esta serie De cosas Tú tienes que saber Cómo dividir Esta franja De acá ¿No? Y eso es Por un poco Del conocimiento Geométrico ¿No? Se llama Geometría constructiva Pero ya vamos a hablar De ese tema Poco a poco Pero por ahora Es eso Agarra una pintura Y trata de dividirla Y ya puedes ir Comparando Las distancias Si por ejemplo El formato Que ha usado Vermeer O cualquier otro pintor Tú agarra esta línea Esta anchura Y compárala Con esta Con lo largo ¿No? Lo mejor es agarrar Un compás Le pones acá la punta Pones a otro Das la vuelta así Y vas a agarrar El cuadrado Perfecto ¿No? Esta distancia La transfiere Y ya te da un cuadrado Y lo que te queda Te va a quedar La proporción Que está quedando Lo que pasa acá ¿No? ¿Ves? Agarra Abre el compás De esta distancia Y la Se llama La desarrolla ¿No? Pero bueno Esa es una forma De tratar De querer buscar Una cierta estructura Geométrica Por ahí la puedes encontrar A veces Uno Tira Usualmente Buscas cuadrados ¿No? Buscas un cuadrado Y el cuadrado Más o menos Estaría por acá Puede ser Que sea la línea Exacta De donde ha puesto La Al final De la De la mesa ¿Por qué? Porque ellos Buscaban mucho Los cuadrados Los triángulos Y ¿No? Había toda una teoría Platónica Sobre eso Puede ser Puede ser Que no ¿No? Puede ser Que nada más Te caía por acá Pero la ubicación De la De la chica También ¿No? No es por casualidad La ha puesto ahí Si tú Esta mujer La mueves acá Quedaría muy central Y quedaría mucho espacio Acá ¿No? Entonces él Decide ponerla acá Para crear un poco De tensión En estos espacios Y abrir Y darle más aire A esto ¿Por qué? Porque quiere Se ve que está Obsesionado O no No sé si es obsesión Pero mucho Por la luz Sobre Sobre una Sobre una pared ¿No? Es algo que Uno lo va viendo En Vermeer Y la gradación La gradación La El 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 Gradación De tono Que tiene muy sutiles De aquí hasta acá ¿No? Que difícil es Luz Medio tono Más oscuro Bien Bien sutil ¿No? De la naturaleza De nuevo igualito ¿No? Cuando pone Por ejemplo Esta Esta silla Que la pone En muchas pinturas Tú vas a ver A qué altura Está colocándolo ¿No? Hay una Una cierta medida Geométrica Que si tú la trazas Puede conectarte A otro lugar Por acá ¿No? O como digo Si ya manejas Algo de la geometría Vas viendo Las proporciones ¿No? Ahí eso es muy difícil Porque cada pintor Tiene sus propios esquemas Seguro Pero tú trazas La línea ¿No? Diagonal Y ya puedes ver Que esta silla Está obviamente En primer plano ¿No? Esas son cosas Que ahorita vamos a ver En la teoría De este libro Pero este por ejemplo Es un elemento En primer plano Lo pone ahí Justamente para anclar Toda la pintura Y hacernos seguir Que esto está al fondo Y esto está al fondo ¿No? Es un maestro del espacio Por Lo que se llama Overlapping Overlapping es Poner una cosa Encima de otra ¿No? En términos técnicos Yo pienso que Él usó un maniquí No creo que tenía La chica Posando Porque se usaba Mucho el maniquí Fácilmente Pones un maniquí Ahí Y se toma Todo el tiempo En pintar Y ya cuando Quiere hacer la cara Ya la llama La chica ¿No? Aunque esta cara Es muy Muy parecida Al estilo De esa época Muchos dibujos Tienen este estilo Hasta podría ser Inventada ¿No? Pero no creo Que lo haya hecho También con su conocimiento Podría inventarlo ¿No? Estos pintores Son muy buenos En engañarte Si lo hicieron De modelo O no Me refiero A las figuras ¿No? Pero definitivamente Esto si usó El natural Y bueno Estos objetos También ¿No? Lo bonito De Vermin Es eso Que cuando te pone Los acentos De luz Fíjate como los pone ¿No? Pum Pum Como si fueran Te va conectando ¿No? Y de ahí Te lleva acá Y Esto es por ley De espacial ¿No? Si las cosas Están cerca Van a tener Las luces altas Y conforme bajan Cambian Bajan de intensidad Posiblemente En la realidad Tú puedes ver Una Como digo Una silla parecida Pero ves Todas las luces Pero tú Como eres inteligente Sabes diseño Dirías Ok No Las voy a pintar Como las veo Pero le voy a quitar La intensidad Porque eso es lo que Le va a causar Profundidad Por eso que tienes Que ser selectivo En las cosas Que haces Y saber De arte Saber De estas teorías Saber De los pintores Que hacen Siempre cuestionate eso ¿No? Porque eso Tranquilamente Como digo A esta silla Se le veían Las luces Pero él decidió Opacarlas ¿Para qué? Para hacernos Creer que esto Está al frente Y esto está detrás Fíjate Fíjate el espacio Pequeñito Que pone ahí De luz En todo Este espacio Oscuro ¿No? Para que veas Como nos pone Luz Porque nuestro ojo Va a ir A las partes Más contrastantes Siempre Va a ir A la luz Y a los oscuros Y de ahí Todo es medio tono ¿No? Pero bueno Fíjate igualito La La Como se llama La La gradación De aquí ¿No? Pero como digo Para mí Usó un maniquí Esos que eran antes Lo posó Y luego llamó A la chica Para hacerle La cara Y las manos ¿No? Lo demás No hay problema Porque es algo Quieto Y lo puede Pintar sin problema ¿No? Es un pintor Que está pintando De la realidad Tú puedes ver Un poco Al costado La madera Es prácticamente Pintura opaca ¿No? Esto por ejemplo Es Importante Porque Él está pintando Interiores Y lidia un poco Con la geometría Digo con la perspectiva ¿No? Este Tú tienes que imaginarte Ya vamos a hablar Sobre la perspectiva Igual En esta serie De videos Entonces Aquí está La perspectiva Hasta acá Tú llevas El diagonal Y Si tú Llevas Este diagonal Así Y lo sigues Así Por ahí Puede decir Que Más o menos Este El horizonte Está por acá ¿No? Tienes que hacerlo exacto Tienes que usar regla Y he hecho muchos análisis De eso ¿No? Por ahí voy a colgar En el grupo Algunos análisis De maestros Que he hecho Hace mucho Pero en el interior Tu vas a tener una perspectiva La perspectiva También es parte De la composición ¿No? Todo se va mezclando El color Y todo Muchas cosas ¿No? Pero lo que más nos importa Ahora es La división del cuadro De una manera formal Donde lo ha puesto En tercios A la mitad Donde ha puesto Estas cosas O simplemente Ha seguido Lo que veía Y que se yo ¿No? También es Porque en la realidad Este Por ejemplo Esta mesa De repente No tenía ese ángulo Y la cambió ligeramente Para seguir Una composición formal En Vermeer Se ha encontrado Huequitos En sus pinturas Un alfiler Para saber Que ahí Serían Eran los puntos De fuga ¿No? La gente que ha estudiado Las piezas Uno ve Eso indica Que era un maestro En la perspectiva Estos pintores Holandeses Eran muy precisos En la En la perspectiva ¿No? Tiene Obviamente Estas son sus composiciones Primeras Donde no existe eso De muchos interiores Que hace después Pero de nuevo ¿Ves? Está usando la misma Estrategia Que la que acabamos de ver ¿Dónde ha puesto La altura De esta mesa? ¿Esta Está en la mitad Del cuadro? ¿No? Entonces yo Estuve viendo Ciertas Cosas que él va usando ¿Ves? Más o menos En la mitad Del cuadro Ligeramente Y de ahí La otra mitad Estaría por acá ¿No? Donde está la mano O el punto focal Y hemos dicho Hemos hablado En el primer video Un poco de eso Y de ahí Creo otra división Por acá ¿No? Esto no solamente Es un brazo Pero a la vez Es un diagonal Eso es lo que uno va viendo Las miradas También cuentan mucho Este te mira Ese se mira También por medio De miradas La interacción En las manos Hay esas cosas ¿No? Las curvas Si tú tiras Esta curva La llevas La llevas La llevas Nos lleva A un círculo Olvídate que Piensa en geometría plana ¿No? Como estoy diciendo Piensa en En este tipo Como si estuvieras Haciendo un arreglo plano Dentro de un cuadro Eso ya lo explicamos Creo en Loomis En uno de esos primeros capítulos Más o menos Pero eso es lo que hace Cuando uno proporciona En la arquitectura Mismo en la pintura ¿No? Ciertas cosas Ahí Yo tengo un libro Más avanzado Sobre Esos temas Pero Tienes que empezar a Indagar Cómo usar un compás ¿No? Cómo usar un compás Cómo usar regla Empezar a A buscar Ciertas construcciones Ahí en el taller Yo les he puesto Geometría constructiva Pero eso tienes que saber Más o menos Para empezar el estudio De lo que es la proporción La composición Y también Este ¿Ves por ejemplo? La división Armónica De los De los Canones ¿No? Este es un libro Que No sabía de su existencia Puede ser que me lo consiga Siempre me gusta Coleccionar libros Dependiendo del precio No sé Dice un análisis Bueno Geométrico De la villa De arquitectura Por ahí De repente No vale la pena Pero siempre hay Esa armonía Que estoy hablando En los pintores Es muy difícil Porque no tienen No es muy implícita Piensa así como este Este diagrama Yo divido un cuadro Lo divido en partes Acá Acá Eso es lo que significa La división formal De algo plano Para empezar a armonizarlo Y por medio de círculos Y conexiones Eso lo han visto Un segundo Antes que seguimos leyendo Geometric Impainting A ver Bueno Más o menos Se ve en lo abstracto Pero yo quería buscar Geometry Impainting Para enseñarles algo Son diagramas Esto sería Este es uno de los libros Que vamos a ver después En composición más avanzada El arte de la composición Donde ya se está Usando las líneas Para relacionarlas Con lo que estás dibujando Diferentes esquemas Esto lo formaliza Un autor Que se llama ¿Cómo se llama el autor? De la dinámica Asimetría Ya se hacen Este tipo de estudios Pero este por ejemplo Frank Hinder Este ya es un autor Más nuevo Posiblemente Abstracto Pero es de mil Va empezando a Poner geometría encima De una manera Un poco más creativa Pero más o menos Es de 1906 Por ahí empiezan Esas teorías Más dinámicas O a salir a la luz Ciertos diagramas Que los pintores Siempre usaban Y nunca nos dejaban Verlos en sus libros Este es de 1900 Y ves que Hay círculos Hay cuadrados Es una división formal Cuando es una mano Va conectando Ciertas cosas Muy interesante esto Yo lo he visto Esto Os enseña Más o menos En el Vargué De una manera informal ¿No? Porque ya uno En la naturaleza Cuando empieza a dibujar A veces Este tipo de líneas Coinciden Y también te ayudan En el dibujo ¿No? La triangulación De espacios O si he puesto Acá este ángulo Es casi paralelo Al otro Y bueno Tienes que ver El mundo Como geometría Y a la vez Te permite componer ¿No? Es que está pensando El cuerpo En esas cosas Solo que esas cosas No se ven Más que en ciertos Diagramas antiguos ¿No? Pero bueno Ya podemos Buscar después Más sobre ese tema Por ahí Indaga Lo que es La geometría En la No solamente La perspectiva La perspectiva Es para crear El espacio Pero en el arte La composición Y vamos a ver Esto Pero bueno Ya sin tanto Alardeo Vamos a empezar Entonces bueno Voy a cerrar Estas cosas La composición En su sentido Más básico Significa La combinación De formas En el espacio Para producir Un todo Armónico Cuando hacemos Una pintura Una ilustración Escogemos Ese elemento Como un compositor De música Arregla Sus notas Musicales Y forma Un resultado Armonioso ¿No? Entonces Piénsalo Como una Como una especie De cosa Musical ¿No? Tengo que pensar Que donde pongo Estos grises Y en eso Hay rojos Hay negros Y el ojo Me pasa por aquí ¿Me das cuenta? ¿No? Eso hace verme Grabar esta Curva Y en eso Coincide con eso Estas cosas No las ves mucho En los pintores De hoy ¿No? No entiende muy bien La composición ¿No? No estoy diciendo Que no sean unos tontos Pero En la ilustración Se usa Pero no es tan Sofisticada Como la de los pintores Antiguos ¿No? Lamentablemente Es así ¿No? Nadie está haciendo Ningún Queriendo agrandar A los pintores O algo así Más bien Más bien Más bien el nombre Que tú me dijiste De remedios Varo Vemos varo Veremos ahora Después Si sabe componer O no Pero Pero A ver Mir Te das cuenta Que Cuando uno lo ve Que La organización Es perfecta Digamos Entre comillas ¿No? Bien estructurada Como que Estuviera ordenadita ¿No? No es cuestión De poner Todo al azar ¿Te das cuenta? Este diagonal En esta parte De división Acá La división Que tiene aquí La altura Que ha decidido Cuanto quería Del piso La altura De ella A esta altura Y la división De acá Y se empieza a hacer Divisiones Y divisiones Y divisiones Y no solamente Rectas Y horizontales Sino planas Y ya luego Están los objetos En sí ¿No? La representación Es lo malo De unos ilustradores Unos pintores Creen que Componer Simplemente Es poner Los objetos Sí Pero a la vez Es la parte Geométrica Plana ¿No? ¿Te das cuenta? Él pone No es solamente Este pedazo De tela acá Sino es un vertical Para conectar esto Y por ahí A veces Coincide con esto ¿No? Pon esto Otro vertical Acá Otro vertical Acá Lo rompe Con horizontales La monotonía Con un diagonal ¿No? Sabe que Por perspectiva Va a ir creando Esto Esta especie De Repetición Y en eso Pone una 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 Esta fruta Acá ¿No? No solamente Es una fruta Un Pero es un elemento De la composición La sangre La pone Como una especie De diagonal Pero por ejemplo Rompe la irregularidad De todo lo regular ¿Te das cuenta? En fin Todos esos temas Tienes que observarlo Mucho La mirada de ella Nos lleva hacia allá Y todo este tipo De cosas ¿No? Que vamos a ir viendo Porque en los maestros Se expande bastante Entonces eso es ¿No? Piensa como Un compositor De música A tu disposición Están las formas Los colores Las líneas rectas Las proporciones Básicamente La anatomía La luz También uno puede Componer con la luz ¿No? Dermido obviamente Hace eso No en esta pieza tanto Porque no está viniendo La luz Pero en las otras piezas Que hemos visto Usa la luz Como composición ¿No? Las figuras Con los elementos Como composición Los brillos Donde están pasando ¿No? No por algo Pone esta 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 reflexión De luz Por acá Para enfatizar El elemento Oscuro Que es el Sombrero ¿No? Y esto te pone Un retazo De pieza Y esto le rompe En diagonal Y esto De una perspectiva Profunda Los colores Que eligen El rojo Entonces tienes que pensar Como un diseñador ¿No? Usa los elementos Naturales Para crear buenas Composiciones Como un músico ¿No? Entonces dice ¿No? El compositor De música Crea Un arreglamiento O un arreglo En sonido Nosotros como artistas Creamos un arreglo Visual Al componer Una pintura Estamos Estamos Interesados En donde poner Los objetos Dentro de este Dentro del espacio ¿No? ¿Qué tan importante Los hacemos De tamaño Y valor Y cómo se relacionan Entre ellos En comparación O En contraposición Con los bordes De la pintura Siempre es en relación Al cuadrado ¿No? Si yo tengo Porque el cuadrado Y en sí Es una figura Geométrica Es un problema Geométrico Que es vertical Y horizontal Entonces lo que yo Crea Esas líneas Se van a ir relacionando Siempre a los verticales Horizontales ¿No? Y para eso Tú tienes que ver Buenas pinturas Y malas pinturas También ¿No? Busca Artistas contemporáneos Que de repente Son malos No todos Hay unos buenos Contemporáneos Otros malos ¿No? Es una de las pinturas Que me encanta Esta también ¿No? Pero usa ese Y este tiene que ver Con la Él es obviamente Conocido por la Chica y la Perla Pero ya usa Ya parece que le gustan Estas pinturas O quizá las vendía Bastante O Ya crea Pues una temática Constante ¿No? Porque él empieza Como todo pintor Haciendo Multifigurativo Ciertos temas Pero ya La idea de la Ventana Y bueno Recordar que Vermeer No era muy popular No se le conocía Mucho Creo que se descubre En el año 1900 O en los 50 No estoy seguro Tienes que leerla Cómo redescubren Sus obras ¿No? Quién era Vermeer No se sabe mucho De él Ya después Se hace famoso Por los impresionistas Post impresionistas Y no sé qué Otros pintores ¿No? Que se interesan Mucho en Vermeer Pero Otra belleza De pintura ¿No? O organizado Muy bonito Entonces aprende Esas cosas Cuando hagas un retrato O quieres hacer Una temática Vermeer Vermeer Es un buen Compositor Muy elegante ¿No? Ya es diferente A otros pintores Más Donde la composición Se mueve más ¿No? En relación Siempre contra el borde Después Mira lo que dice ¿No? Tú estás estudiando Arte Para aprender A hacer Pinturas O hacer cosas Pictóricas En este curso Vas a aprender A dibujar Gente Animales Objetos Inanimados Y cualquier cosa Que tú puedas Imaginar Pero toma Más que dibujar Para hacer Una pintura ¿No? Para hacer Una Una picture Una picture Es una pintura Una ilustración Una Algo pictórico ¿No? Toma dibujo Más planeamiento Entonces Venlo así ¿No? Como está planeando Cómo poner Cómo poner aquí Cómo poner acá Me gusta No Bajo Lo subo Por eso hay que hacer Muchos bocetos Antes de Finalmente decidirse A la pintura ¿No? Porque el planeamiento Es el El arreglo De los objetos En una pintura En el espacio De una En el espacio Pictórico Que es tan básico Que te estamos Introduciendo En algunos Fundamentos simples Como tu tercera lección Este es el libro Tercero Vamos a ir Ya los primeros También sobre el dibujo Básico Regresa esta lección Continuamente Y incrementarás Tu Significado De valor En cada Pintura Que hagas ¿No? Ya luego En el curso Vamos a hacer Estudios avanzados De cómo hacer Pinturas Conocido Como Composición Ya la segunda Parte es más Avanzada Y va a estar En la misma Lista de reproducciones ¿No? Ahora Cuando tú Aprendes Composición Se va Retroalimentando Con Ver buenas Pinturas Y poco a poco Vas agarrando Aprendiendo Los fundamentos Y vas Entrenando tu ojo A ver Las cosas No solamente De una manera Real Sino de una Manera Pictórica Y gráfica Te vas Sensitilizando A siempre Pensar En lo abstracto En lo En balancear Los elementos De la luz Y todas estas cosas ¿No? ¿Y qué va a pasar? No solamente Es Esta figura Y rompo Sus elementos Y los coloco Y creo geometrías En ellos Si no Ya se vuelve Un hábito Entonces Cuando voy A esta zona Del cuadro Que es este Triángulo Yo dentro De él Estoy eligiendo Los espacios ¿No? Divido esto En luz y sombra Y esto Lo voy divisiendo En tercios Que puede coincidir Con la naturaleza O lo puedes cambiar Porque en la realidad Por ejemplo Puede haber habido Más pliegues O un pliegue Por ahí No concuerda Con No se ve bien Y El pintor Lo va a cambiar Lo va a sintetizar ¿Entiendes? Por ejemplo Este Es prácticamente Un diagonal ¿No? Al hacer este diagonal Creo un En contraposición Con un Prácticamente Una línea horizontal Creo un Este ¿Cómo se dice? No solamente Creo un tangente Pero creo Creo un Ángulo recto ¿No? Entonces aquí Hay un ángulo recto ¿Te das cuenta? Aquí Son elementos Uno Son ¿No? Son Son este Es dinero Es monedas Pero estoy conectando Un elemento con otro Con otro Es una línea recta ¿Te das cuenta? Aquí igual ¿No? Las perlas Es una línea recta Aquí hay un diagonal Y aquí hay un vertical Y aquí hay un horizontal Más allá del objeto ¿No? Y lo mismo Dentro de la mano Divido ciertas cosas Que Ese es porque Con la práctica De la composición Cada espacio Lo voy subdividiendo También Pongo claros ¿No? Pongo medio tono Pongo oscuro Un tono Un tono más oscuro Porque le da Mucha profundidad La luz Ya no solamente Es un elemento Como digo Pictórico Pero ya es Compositivo Y dentro de este Lo mismo En esta zona Del drapeado Yo elijo Uno Dos puntos De luz Y de ahí Estos de acá Los empiezo a dividir De repente Acá hay un plie Que corta Porque lo que quiero Es crear La tensión acá Entonces llevo Diagonales hacia allá Y por ahí Borro ciertas cosas ¿No? En la realidad Quizás esto No era tan oscuro Pero viendo mi cuadro Necesito que se sienta Un pedazo más oscuro Entonces lo Lo velo más oscuro Lo mismo acá ¿No? ¿Tú crees que exactamente La luz caía acá Para que Concuerde con este diagonal Si te acuerdas Con este diagonal Casi concuerde Y formó otro triángulo ¿Qué pasa si esta luz Le pasaba hasta acá? Como pintor La puedes subliminar ¿No? Copias algo De la naturaleza Pero no todo Igualito acá ¿No? La luz no es exactamente ahí Puede haber caído Más abajo O qué sé yo Esa es la gente Que no comprende La parte abstracta ¿No? Te lo demuestra En el cuadro ¿Ves? Acá en este cuadro Que de lejos se ve Pues una El juicio final De Cristo Lo que sea Fíjate Cómo trata Los cuerpos De una forma Abstracta También ¿No? Son cuerpos Pero a la vez Son cosas diagonales Puntos Espacios claros Oscuros Y esta cosa Es una mancha Abstracta Y esta es una Abstracción total Cuanto más me acerco Más abstracto Se ve ¿No? Cómo piensa El cuerpo Una línea Otra línea Por eso que estamos Geometrizando El cuerpo Lo simplifica Es a figuras Geométricas Estudia Figuras Geométricas ¿No? Esto ya no son Solamente cuerpos Sino ritmos Musicales ¿No? Uno, dos, tres, cuatro Cabezas Y tiene un ritmo así ¿No? Las nubes No solamente son nubes Pero son Un pedazo De abstracto De cosas ¿No? Esta es una luz En contra del oscuro Y así sucesivamente ¿No? Acá tengo un espacio Y lo divido en manchas Que bueno Representan cuerpos Pero son manchas ¿No? ¿Por qué? Porque al pintar Uno también tiene que Organizar eso Antes de empezar A darle Volumen a ciertas cosas ¿No? Entonces tú ve Envermir Esas partes planas Y hasta puedes ver Su técnica ¿No? Es muy simple Digo que es simple Si no puedes ver Su técnica Que debajo del lienzo Que tú puedes ver La imprimación Marrón Una especie Que sale por todo el lienzo ¿Ves? Ahí tú lo puedes ver Transparente Lo ves ahí Entonces el lienzo Ha tenido ese color Medio rojizo Ligeramente Empezó con un lienzo Medio rojizo Y ya de frente Ha pintado Este gris ¿No? Si tienes un lienzo En medio tono Fácilmente Pintas un oscuro Y ahí pinta la sombra Y listo ¿No? No se ven Muchas veladuras Casi pintura fresca Igualito Si te acercas acá Un solo color ¿No? Pedacitos de color El azul Ha sido pintado Encima de ese naranja Quiere decir Que es pintura directa En el sentido de No hay muchas capas ¿No? La manga es Por ejemplo Esto tiene que ver Con la composición Usando ya texturas ¿No? En la luz En la luz Casi en el medio tono Se distingue la textura Pero en la sombra Ya no Para darme que estés a conocer Que es un Un algodón ¿No? Se siente como algodón Lo bonito de dormir es eso Cuando pone esos puntos De luz Él es uno de los Que usa esa estrategia De poner puntitos De luz Para darle esa Un poco de brillantez ¿No? Porque conoce mucho De la luz Cómo refleja la luz En todos los objetos Simplemente por observación Lo puedes observar En una fotografía Pero es necesario Que lo observes En la realidad Y trates de De pintar Esas dos cosas ¿No? Entonces una forma De entrenar Es así Agarra un Una caja Sobre una madera Pon tu Pon tu tela Ilumínala Con luz natural O luz artificial Y trata de pintarla Para que veas Los problemas que tienes En no solamente En valoración En dibujo Pero en ciertas texturas ¿No? Él parte casi todo En abstracto Porque es muy Casi muy visual En su manera De pintar casi ¿No? No es tan literal En el sentido De que siente La Nomás seguía Por el ojo La mayoría de pintores Bueno son así Hay un 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 ¿Cómo se llama? Un balance En lo que están Viendo Y lo que están Pensando Y lo que están Sintiendo ¿No? Pero este también Es otro Si es un retrato Pero mira Esos pedacitos De luz Pedacitos de color Pareciera un impresionista Pero muy Exacto Muy muy exacto Vermeer tiene eso De Por eso que se cree Que Pintaba con una cámara Oscura Y esas cosas Cuando no es real Él simplemente está Pensando abstractemente Como pedacitos de color ¿No? ¿Por qué digo eso? Porque Si solamente copiara Lo de la cámara oscura La La ¿Cómo se llama? La composición No sería tan Perfecta ¿No? Tan tan perfecta De justamente Cae el diagonal Y justamente la luz No Hay mucha Abstracción Pero bueno Vamos a seguir Con la lectura De eso se trata ¿No? Hay que hacer pinturas Uno aprende a dibujar Todas estas cosas Para hacer pinturas ¿No? Para hacer obras ¿No? Pero bueno Él dice ¿No? Las buenas pinturas No solamente pasan No solamente es un resultado De tirar cosas Juntas Y objetos misceláneos Y llenar el fondo Con detalles No importa que también Estén dibujados O pintados Si es que no planeamos Bien nuestra pintura Va a dejarle Al 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 Espectador Un sentimiento Insatisfecho Una pintura Muy bien compuesta De Por otra De otra manera Nos va a dar Al Al Espectador Un Sentido De orden O de belleza Pero que no Y él no va a realmente Darse cuenta De los métodos Como fue producido Eso también es cierto O sea Compones la pintura Para que el espectador No sepa Que lo hiciste así Nosotros obviamente Somos pintores Y no solamente Somos espectadores ¿No? Tenemos que analizar Como él está Subdividiendo los espacios Y eso Porque nos interesa El pintor El espectador Simplemente va Va como se llama Disfrutar de la pintura No le va a interesar Tus teorías Si sabes de luz O que tanto sabes Anatomía No le va a interesar nada Le interesa mirar Y disfrutar la pintura ¿No? Ya después Este Si tiene un buen ojo Se va a empezar Dando cuenta de las relaciones Pero no usualmente ¿No? Es decir que veía pintura Y quién es ella Y le va a interesar La historia Y a lo mucho Y a nosotros Como pintores Nos interesa Esas partes Del arreglo Muy bien hecho Y todas esas cosas ¿No? Pero bueno Eso es lo que dice ¿No? Le da un sentido De orden Y de belleza Que realmente Él no va a saber Por qué Pero Porque Esta satisfacción ¿No? Entonces bueno Empieza Cada pintura O cada obra Digamos Es que el día Picture Voy a decir obra ¿No? Cada obra Empieza con una idea Una historia Que queremos decir Un efecto O un sentimiento Que Estamos tratando De comunicar ¿No? Una especie De atmósfera Mood Mood Voy a traducir Que es mood No sé Que es mood Mood es Cómo te sientes Debe ser un Pero Dejen que saco Mi traductor Un estado Un estado anímico Eso es lo que es mood ¿No? Un estado anímico De la pintura Que es Que es lo que Está pasando Acá ¿No? Acá le han puesto El título Ama y criada La gente Acuérdate que No se han encontrado Títulos A veces sí Pero se los ponen A veces no se sabe Si él lo ha puesto O De repente Los récords A veces los títulos Son Son los que el pintor Ha decidido A veces no Pero dice Ama y criada Pero yo digo Que es la carta O una carta O algo que está recibiendo Por alguna razón Entonces ¿Qué Cómo se ama? ¿Qué estado anímico? Hay entre estos personajes Y en toda la escena Digámoslo así ¿No? Una escena tranquila La luz es suave No hay mucho drama Ella simplemente Mira Está Se agarra La Ligeramente Se agarra la mano Y mirando ahí ¿No? Como diciendo ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué es? Una carta de su De su amante Que le va a decir Terminamos O Nos casamos O Una carta Que le dice Oye Tienes que pagar El agua Porque No, no creo que sea ¿No? Tienes que pagar La electricidad Si no te vamos a cortar El ¿No? En esa época No había electricidad Pero bueno Algo es Una especie Como de suspenso ¿No? Ella simplemente Está dejando la carta Y la carta Obviamente Es lo importante Si tú tienes que Cuando un pintor Crea una pintura Una historia Te imaginas Esa historia ¿Qué está pasando Entre los personajes? Te metes de eso Eso tiene que ir Con la narrativa Es uno de los temas Que también vamos a ver Porque es parte De esta serie Del libro La narrativa ¿No? Eh Pero eso es lo que dice ¿No? Cada obra Empieza con una O Una idea Una historia Que quieres decir Un efecto O un estado anímico Que queremos comunicar Al componer Seleccionamos De nuestra pintura Qué cosas clarifican Nuestra idea Y votamos las cosas Que distraen O confunden No importa El tema De la pintura Que pueda ser ¿No? Pero empiezas A preguntarte ¿Cuál es la idea básica Que quieres Que quieres Este Expresar Que quieres decir ¿No? Estas cosas Las debemos poner En práctica Perdón Estas cosas Eh Perdón ¿Qué cosas Debo poner En la pintura Para que el que está viendo Le entienda De una vez ¿No? ¿Qué es importante Y qué no es? Al componer Enfatizamos Esos elementos De tu pintura Que dramatizan Que dramatizan Más Usualmente Requiere un cambio De cosas Hacer Haces ciertas Cosas importantes Más grandes Más claras Más fuertes Que aparecen En la realidad Y los objetos Menos importantes Lo hacen Más pequeños Los objetos Pueden 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 ser Enseñados O Bajados De tono Ajustándote Ajustando Su posición Y su tamaño Por ejemplo Dice Puedes poner Una figura Importante Y poderosa En el medio De toda tu pintura En el medio Del espacio Y dibujarlo grande Así Para que pueda Dominar La pintura En contraste Un personaje Un poco ¿Cómo se llama? Shy ¿Cómo se llama? Shy Un personaje Menos importante O tímido Lo pones retirado Para enseñarlo Más pequeño Hacia un lado ¿No? Dominando Así dominando Los objetos Dominan el espacio Alrededor de él Porque no es tan importante Usa mucho Tu imaginación ¿No? ¿Cómo se llama? Tu manera De pensar histórica ¿No? Oye ¿Qué quiero ponerle? Quiero que se vea Más Con más drama Quiero No solamente Es ponerle cosas En el espacio ¿No? Si no Ya meterse Dentro de la historia Ok Si voy a pintar Una dama Y su criada Pues la dama La quiero mostrar Con Un traje elegante Y con una piel ¿Te das cuenta La diferencia De piel? Eso hacía mucho Los maestros ¿No? Una piel Pues que no sale Al sol Una dama Refinada En cambio La criada Pues es Más vieja Una contraposición De edades Vestida De una manera Normal De esa época ¿No? Pero por ejemplo El fondo No le quiero dar Mucho contexto Quizás para dramatizar Esa Lo que está pasando Ahí No distraer ¿No? Y los elementos Que pongo Son narrativos Estoy poniendo Una carta Ella está escribiendo Una carta Acá tiene su puesto Para escribir Hay una caja Ciertos objetos ¿No? Y así sucesivamente Es como vas creando Pero tienes que tú Meterte en la historia Y creerte en la historia Y también Pretenderle que Alguien le está mirando ¿No? Como hace un productor De cine Un productor De una obra De teatro ¿No? Meterse en esa En esa narrativa Veamos otro pintor Esa ya tú lo puedes ver Muy bonito Pero Podemos ver Pues Aquí en que era Muy dramático Doré Siempre lo vemos Lo vemos un poco Por su narrativa ¿No? Gustave Doré Porque era un ilustrador La vez pintaba Pintor Escultor Ilustrador ¿No? Por ahí los nombres Como te digo El que ilustra Pinta Esculpe No es de Delimitarte Son grandes artistas ¿No? Pero sabía mucho De lo que es Storytelling Lo que es drama ¿No? Y eso es lo que tú Tienes que aprender De los pintores Eso no se aprende Sino más ¿No? Tienes que mirar Mucha pintura Y ejercitar Tus Y aprender Cómo lo está haciendo ¿No? Es lo más difícil Por eso que tienes que hacer Estudios de bastantes obras ¿No? Esto por ejemplo Mira el título La siesta Memoria en España Una siesta Están durmiendo Pero mira Cómo Doré Usa la luz En eso se copia un poco No se copia Pero es muy parecido A Rembrandt ¿No? Mira los personajes Donde le pone la luz Y mira los que los pone en sombra Y aquí prácticamente Lo pone en silueta Dramatiza eso ¿No? Y este en el fondo Y aquí obviamente En el espacio Porque ahí no hay nada ¿No? Casi como si fuera En niebla Los gestos de cada personaje ¿No? Los gestos de cada niño Obviamente también la pincelada Y eso ¿No? El énfasis Está por acá Porque está en lo oscuro Y en lo claro ¿No? Quiere que te fijes En los En las caras De los niños Que están pues hasta Pobres Y que se yo ¿No? La mirada De la De la Esto Sus ropas ¿Te das cuenta? Va creando esa narrativa El tipo de colores Que usa Es algo muy Complejo ¿No? Requiere obviamente Que tienes maestría De como hemos dicho De la figura De la figura De todas maneras Y de los colores Y todas estas cosas ¿No? Pero eso Es una cosa Que toma tiempo Entonces Lo que habla es Sobre un personaje Y otro Acá Como digo Este personaje Y este personaje Y este personaje ¿No? Y este personaje ¿Por qué decide Ponerlo en luz? Dice empezar a preguntarte ¿Por qué están apartados? ¿No? ¿Por qué Está haciendo? Para más o menos Entender qué está pasando Para que lo En cualquier otra pintura Que tú quieras dramatizar Usen lo mismo ¿No? Ahora Algunos pintores Lo que hacen Es ver muchas películas Y analizan también La idea De usar De usar la parte cinemática ¿No? Tú lo que puedes hacer Como estudios De lo que significa Composición y narrativa Buscas Movie Movie Steels ¿Qué se llama? Eso por ejemplo Es para tenerlo Como una clase ¿No? Tú ahora Si pones Movie Steels Que significan No sé cómo se dice En castellano Creo Por ahí lo dijo Una vez Una película Una película Fija Es una fotografía Tomada dentro Fuera del set De un programa De televisión Buscas Movie Steels Y te salen Un montón De Lo que hacen Es la Una película Entera Te la Por ejemplo Wonder Woman No nos importa Te pone Wonder Woman Y te pone Las escenas De la película A veces son De la misma película Y por ahí A veces Creo que Del mismo escenario Pero la mayoría Es de la película Realmente no he visto Esta película De la nueva De Wonder Woman Pero harías Lo mismo ¿No? Porque invierten Mucho dinero En cada escena Los cinematógrafos Iluminan bien Trabajan mucho Con el color Con la luz La composición Usualmente tienen Un artista Que les crea Las escenas A veces ¿No? Y las tomas Tienen composición ¿No? Entonces puedes Aprender un poco De la De algo De la narrativa Entonces tú lo que haces Es estudios De lo mismo Que estás haciendo Para estudiar pinturas Haces lo mismo ¿No? Haces un formato Y haces pues Los diagonales Como elegido La toma Desde ahí Y la narrativa ¿No? Alguien está corriendo Y ahí Para ligarlos Hay escenas De todo tipo ¿No? A veces Hay escenas Muy bien hechas Y parecen Pueden ser pinturas ¿No? Por ejemplo esta Si queremos compararlo Con Vermeer Bueno ¿No? Como que ella está Leyendo la carta O eso Pero es la misma idea Iluminan por acá Iluminan aquí El color que han puesto Y te puede dar ideas De cómo componer Eso hacen muchos pintores Buscan movie stills Te puedo enseñar Movie stills Taries A veces que se puede ver Así que hay pintores Que han hecho Eso es lo que hacen ¿Ves? Agarra una pintura Esos son los que Los que trabajan Mucho en digital Y sacan de una película Y hacen los estudios Pertinentes ¿No? ¿Para qué? Para ir en su memoria Teniendo Pues es un estudio De una película Por eso le dicen Stadis Son estudios En digital Es un poquito Más fácil De pintar Pero yo estoy Estudiando De esta película No sé cuál es Agarra otra película Y estudia Los ciertos momentos Este es el de Spider-Man Que va aprendiendo Pose Luz Es como si Antiguamente Se copian Las pinturas Antiguamente Uno copiaba Pinturas Justamente Para aprender Ese tipo de cosas Tú los puedes simplificar Te das cuenta Es simplificado En color Y esto Porque te interesa Lo que se llama Estamos hablando Lo que es el mood ¿No? El estado anímico De esa escena De esa pintura Un bolito Que hay otro De ahí Ha hecho otro estudio A su estilo ¿No? Está tomando Pinturas también conocidas Pero una escena De una pintura Y ya él hace lo mismo ¿No? Ahí tiene Esta chica Se llama Marina O no sé ¿Ves? Agarra de una pintura Y hace un pequeño estudio En digital Es un poco más rápido De pintar Pero obviamente Tienes que tener Un buen Un buen nivel De dibujo O de pintura Y de color Para poder empezar A estudiar Si no Pues los puedes hacer En blanco y negro A lápiz También ¿No? O con Wash O con lápiz de color Para ir construyendo En tu mente Ciertas Ciertas narrativas ¿No? Porque obviamente Este es el estilo Más antiguo El estilo antiguo De los pintores Como Doré No es tan Es cinemático ¿No? De todas maneras Es cinemático Esto parece De una película ¿No? Por su iluminación Y el gesto Obviamente Es más rico Pictóricamente Que una pintura Que una Que una Que un cine ¿No? Pero tienes mucho Esta por ejemplo Esta de aquí Los otros pintores Yo hice como práctica Esta pintura de acá Que es de De 300 300 Y sexta La hice rápido Con acrílico Ahí lo tengo Por ahí La hice como una forma De estudiar La luz Y la silueta De esa escena ¿No? Tienes que tener Buen ojo Obviamente Para elegir Cuáles quieres estudiar Que eventualmente Te van a servir Y ya cuando Puedas crear ¿Por qué? Porque Ese es lo que Está diciendo Y aquí tienes Aquí tienes Un ejemplo Dice ¿Cómo Mejorar Tu Tu dibujo Compositivo Usando Lo que se llaman Steels Y por ahí No está No está Como se llama Enzo Pero me dijo El nombre Pero eso ¿No? Este es un ejercicio Que hacen muchos Dibujantes ahora Que quieren Tener esa especie De Ilustración Un poco cinemática Dibujando Composición De Diferentes Tomas En las películas Pero fíjate Que no tienen que ser Muy complejos Vas bocetando La vaina es que Es como si estuvieras Viéndolo Y Descifrando Cómo compone O cómo el cineasta Empieza a crear Ese Lo que se llama Framing ¿No? Framing es acá O Divide los espacios ¿No? Obviamente El formato Se limita a lo largo Pero escenas así ¿No? De poner algo Un espacio grande Eso los puedes hacer así En color No tiene que ser Muy complejo Lo fijas Como este ¿No? Se tiene que ser más complejo El pintor Antiguamente Lo que haría es No solamente De pinturas Pero usaba Esas pequeñas Composiciones Para volver a hacer Lo mismo ¿No? Para No solamente Limitarte a lo antiguo Puedes agarrar Las buenas películas Pero por algo Son atractivas ¿No? Tienen algo de De cierta luz Y de esto ¿No? Acá tienes más estudios Compositivos ¿No? Como si fuera un panel De cómics Se empieza a hacer Eso también hacen Los artistas de cómics ¿No? Obviamente El formato Va a ser siempre Una especie De Un realismo Porque la pintura Lidia con Con el realismo Pero hay pintores O dibujantes Ilustradores Que estudian Películas de Disney Por ejemplo La hacen a su estilo Como práctica Para renderizar O como práctica De narrativa Porque dentro De las películas Hay mucho gesto Hay muchos elementos ¿No? Justamente cuando estaba Viendo a Alicia En el País de las Maravillas Vi la película De De Disney Para que me dé ideas Como el Los artistas Creaban el fondo Le daban Personalidad A los personajes Y esto Esto es justamente Esto Mi pintura No va a ser así Pero Este Yo puedo agarrar Y buscar ¿No? Varias escenas De esa pintura Porque en realidad Tenían que dibujar ¿No? Los animadores antiguos Tenían que dibujar Cada parte De Y cada animación ¿No? Están pensando Como pintores Pero de una manera Más movible Es una composición Por ahí A veces son buenas Obviamente No siempre Todas las Las imágenes De la película Van a estar bien compuestas ¿No? Pero esa es la idea Esto igualito ¿No? Una movie still Y hay muchas Muchas pinturas Que puedes sacar ¿No? La de El drama Ahí en Jurassic Park Como crea el drama Con la luz Cuando tú tengas Y puedas crear Una narrativa Tengas Ese pensamiento Cinemático Dramático Que lo aprendes De las buenas películas Porque ahora Tenemos eso Y los antiguos Lo aprendían De las pinturas Antiguas ¿No? Un pintor como Turner Tenía esa capacidad De dramatizar Una obra ¿No? Bueno Esos son los ejercicios Que puedes hacer Pero este es Prácticamente Doré Otro Muy dramático ¿No? Mira Cinemático Eso es lo que tú Tienes también Capturar En tus pinturas Que eventualmente De repente Harás Narrativas ¿No? Porque para eso Se estudia Para crear Pinturas ¿No? No estoy copiando Un pedazo De la realidad Porque eso no es pintar Eso es copiar Eso lo haces Como entrenamiento Para aprender a copiar Pero ya crear Ya tienes que usar Todos los elementos Que sabes ¿No? Tu entendimiento De luz Tu entendimiento De carácter Tu entendimiento De expresión Y todas esas cosas No eres un ilustrador Eres un pintor ¿No? Estos eran pintores Que ilustraron Porque se dice ilustrar Porque eran una historia Bueno ¿No? Entonces seguimos Eh El artista puede Controlar Que parte De la obra O la pintura El espectador Puede Ver Y que sea Más significativo Por la manera Que arregla Estos objetos Él puede establecer Un punto definitivo Focal Un centro de interés Y llevar al ojo Indirectamente O directamente Él también puede usar La luz La sombra Y los tonos Para ayudar Para enfatizar Este punto de interés ¿No? Entonces obviamente Esas cosas ya se han hablado Pero Ok En la historia Porque también depende De la narrativa Entonces Alás Este es Sancho Panza Y Y Don Quijote Una parte De una escena Dice Alás Sancho Encontré Su camiseta ¿Cómo se llama? Llorando Por su dulcinea O algo así Creo que es Este es Quijote Dice Sancho ¿No? Entonces mira Cómo lo Usa los elementos ¿No? La roca Los diagonales Sancho está mirando Arriba Y él está En esa posición Y esas Sus armas Para dar el contexto ¿No? Crea esa especie De drama ¿No? Y el fondo Es el contexto Y te crea Pues no sé Los oscuros Lo que está diciendo El libro ¿No? Los oscuros Y los claros Pone ahí Un pedazo De oscuro Que después ya se convierte En un Un cuervo Acá ¿No? Dice Después del Después del Shipwreck ¿Cómo se dice esto En castellano? Después del Naufragio Del naufragio Se llama el título ¿No? Es justamente Para un diseño De una ilustración Que se yo De un Marinero Dore usaba También esa técnica De nada más Hacer grisallas ¿No? Si te das cuenta Es un fondo Marrón Y todo lo pinta Con blanco Y negro Esto es Es wash Es wash ¿No? La del wash Se puede diluir Y puede ser Y puede ser opaco Acá lo diluye Es como la Témpera Pero la Témpera es Diferente Ahora yo estoy Yo justamente Hice mi estudio De El último Que he hecho De Alicia Es en wash Pero he hecho El estudio De color No he hecho El estudio De luz El estudio De luz Lo hice Con unos Marcadores Ahí ya los voy A ir subiendo Pero eso va a ser Lo mismo ¿No? Entonces él agarra Un fondo Marrón Y hace una grisalla Blanco y negro Para estudiar la luz Y de repente Y termina su ilustración Pero fíjate La posición El basado En la idea Y como lleva Como pone El bote En ese diagonal ¿No? Entonces tienes que saber Muy bien dominar El dibujo En perspectiva Para hacer esa Esa idea Del fondo Acá crea Como que si fuera La muerte ¿No? Y aquí es El barco Que se ha Creo que se ha Hundido O se ha naufragiado ¿No? Si pareciera Y apes usa Texturas Ahí está tirando La pintura Como si fuera Lo que estábamos Viendo El día anterior ¿No? Jackson Pollock Tirándola Y dándole Esos movimientos ¿No? Para crear Esa acción Este puede ser Un estudio Final O Un estudio Para una pintura Después ¿No? Los enanos Los enanos De granada ¿No? Y eso va a ser difícil Porque obviamente Esa gente Tiene que buscarte Y dice Oye Dibújame Dos enanos ¿No? Con un tema Eso es lo que hacen Los ilustradores Pero tú como pintor Como ya estábamos Viendo ayer Tienes que buscar Tu temática ¿No? Y presentarla Al mundo Porque Uno no eres famoso Dos Tienes que crear Obras ¿No? Entonces Inspírate a tu alrededor ¿No? De repente Por tu pueblo Por tu ciudad Hay gente interesante Que por ahí Las puedas ilustrar ¿No? Y haces una serie De personajes Que cantan ahí Y las fotografías Y luego ya los dibujas O las preguntas Que posen O que se yo ¿No? Obviamente Esto siempre hay detrás Esto también es otro De Sancho De Sancho Paz Si te gusta mucho La lectura Como tú creas Daniel Tiene ciertas obras Que te gustan De Lilith Y no sé Que tanta vaina Ilustranlas Como ejercicio ¿No? Lo bueno es que Ya las has leído Y las comprendes Si no es leído No es muy Se te va a hacer Muy difícil De repente Crear la escena ¿No? Por eso que El pintor También tiene que ser Un ávido lector Porque hay que leer Poemas Pinturas A veces Te pasan un texto A los artistas De cómics Usualmente le dan Un texto Y ellos tienen Que traducirlo Es ahí Donde el texto Te ayuda a imaginar más ¿No? Que querer crear De la nada Es muy difícil En el caso Si tienes un texto No, esta es La leyenda de Andrómeda ¿No? Entonces lees El Obviamente Esta es una historia Muy conocida Siempre se pone A Perseo Andrómeda ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El gárgona? No es la gárgona No es la gárgona Tampoco En fin O si uno busca Si haces una búsqueda De la historia Y ya puedes ver Ejemplos de otras pinturas Y ya tratas de imaginarte ¿No? Perseo Con Andrómeda Y el monstruo Si ya puedes dibujar cuerpos No es muy difícil Dibujar el contexto ¿No? Y ese es tu trabajo Como compositor Que parte lo voy a iluminar Y eso es pues Como digo Analizar pinturas Saber y ver ¿No? Pero bueno Seguimos con la Entonces dice ¿No? Puede usar Los claros y los oscuros Para enfatizar El centro de interés ¿No? Ahí sería Andrómeda El centro de interés Usualmente el artista Puede usar una Puede usar La figura natural De su sujeto Para dar un buen efecto En su composición Y sus proporciones De la pintura Por ejemplo Si el sujeto es Un mar grande Puede sugerir Una pintura larga O horizontal Si una pintura es Estrecha Como un Como un Hombre alto O una Una torre de Una torre De iglesia Puede sugerir Pues una composición Vertical Y la Y la podría Pues dramatizar Con sus proporciones En contra de Utilizando su altura La altura Del mismo edificio ¿No? Diferentes formas Nos te sugieren Diferentes formas De expresar Las diferentes figuras ¿No? Sabes que vas a tener Que dibujar En Andrómeda Pues tienes Rocas Entonces te permite La roca Moverla a tu antojo ¿No? Porque las rocas Son irregulares Sabes que tienes Que lidiar con el agua Entonces el agua Tiene esas ondulaciones Y ya vas eligiendo Cómo tú quieres Hacerlo Lo mismo con el monstruo ¿No? El monstruo Puede ser de cualquier forma No necesariamente Tiene que ser así Entonces Y ya él agarra Y bueno Le pone alas No alas Perdón Aletas De Animal marítimo Y lo usa como parte De su composición ¿No? Lo mismo sabe Que Perseo Sale pues Usualmente volando Y ya te permite Hacerle el escorzo Y ponerle pues su Uno de los elementos Que usualmente Se le ponen ¿No? Su casco Y su resto Y bueno Andrómeda Pues es una figura Femenina Y tiene la oportunidad De darle Ese especie De De línea así ¿No? Y darle bastante luz Para que ilumine Entonces hay una conjunción Entre Cómo estás eligiendo Esas figuras Geométricas Que te sugieran algo Por los Elementos Que estás usando Tienes que conocer También muy bien La historia Para saber La historia Sucede Pues no sé En el mar Acá mira Fíjate que no pone cielo ¿No? Al no poner cielo Nos encierra Simplemente Rocas Y el agua ¿No? Acá uno se imagina Que la roca Es más grande Y gigante Y él viene por ahí Desde atrás Justo en el momento Que él Se la va a comer Entra Perseo ¿No? Entonces eso es lo que dice ¿No? Las cosas que vas a dibujar O pintar Nos sugiere ciertas figuras De todos estos principios Tú puedes Aplicar Y desarrollar Tus propias composiciones Una vez que has aprendido Cómo usar estos principios Prontamente Tendrás pues Este Una Una expresión Más clara De tus ideas Sabiendo Que vas a hacer De una manera interesante Estas pinturas ¿No? Acá Hacemos Más pequeño Este es uno De cómo hacer ¿No? Entonces la La pintura Empieza en tu mente Ahí lo ves Que le está imaginando Es la idea Esa idea es Muy clásica También ¿No? Cuando uno lee Los tratados antiguos Empiezas por La imaginación Se hacían las composiciones Como ya hemos indicado ¿No? En las En las Como en varios pintores Que hemos visto Hemos indicado El Que ellos hacían Bocetos compositivos Porque lo están imaginando ¿No? Todo empieza Porque viene De la idea platónica De La idea mental Es lo primero Que cuenta ¿No? Podemos buscar A otro pintor Rubens Pues no Es que Rubens Estoy cansado De él Busquemos a Leonardo Miguel Ángel Donaté André Ah Rosso Fiorentino Por ejemplo ¿No? Es un buen Manerista ¿No? Rosso Fiorentino Perciben la misma idea ¿No? A ver si tiene Bocetos Que se ven Imaginarios Bueno No salen acá Pero seguro que tienen Los renacentistas Barrocos Tenían bastantes Bocetos Pequeñitos ¿No? Porque todo el momento Tenían que estar Imaginando Pinturas ¿No? Eh Ya pues tú ves Cómo manipula La pintura ¿No? O la figura Justamente para Seguir una especie De Si tú te das cuenta Casi es Un óvalo ¿No? Bueno Tratan de Y ellos usan El cuerpo Justamente para Para usar Bastante en la composición ¿No? Dos personas Tres Y qué sé yo Y vamos a ir viendo Las cosas Pero esa es la primera idea ¿No? La pintura O la O lo que quieras dibujar Empieza en tu mente Esa Lo que se llama El ojo mental ¿No? Se dice ¿No? La pintura Empieza en tu mente Antes de empezar A hacer una pintura O una obra El artista Debe decidir Qué quiere Qué quiere enseñar En ella ¿No? Usualmente Es en la mejor manera Tú quieres Tienes que tener Una idea clara Fija De lo que quieres La referencia Soporta tu idea Y tu imaginación No es al revés Puedes agarrar Como ejercicio Ciertas cosas Referencias Y crear una pintura Es un ejercicio Usualmente Que puedes hacer Pero Para una Usualmente Una buena ilustración Tienes que tener En tu mente Qué es lo que quieres Qué es lo que quieres lograr Qué es lo que quieres pintar Y ya tienes que arreglártelas Como Lo que imaginas Darle realidad Y ese es el problema De todo pintor De todo ilustrador De todo Artista ¿No? Poner Hacer vivo Lo que Lo que estás imaginando ¿No? Hacerlo lo más real posible O lo más Pictórico posible ¿No? Entonces dicen Antes de hacer una pintura El artista debe decidir Qué quiere enseñar en ella Tiene que seleccionar Su El El tema Y luego Tiene que arreglarlo Para que su Su pintura Sea efectiva Lo más efectiva posible Pero Para empezar Necesita esa idea Las ideas Empiezan en la mente Y esto es precisamente Donde las pinturas También Empiezan ¿No? Es más La mente O la imaginación Es el creador Natural De las pinturas Cuando Cuando Escuchamos Una palabra O Pensamos En una idea La imaginación Empieza a trabajar Ahí mismo ¿No? Y proyecta Esta 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 Picture ¿Cómo se dice? Voy a decir otra palabra Para Picture No creo que es Esta imagen Ahí está Y proyecta Esta imagen Porque acá se usa En el contexto de imagen Y proyecta Esta imagen En su mente Suponiendo Escuchamos esta frase ¿No? Dos amantes Están sentados En una En una Bench Bench A mí se me olvidan Las palabras En un banco En un banco Dice Dos amantes Están sentados En un banco En el parque Instantáneamente La imaginación Crea una figura Mental Una Perdón Una imagen Una imagen De un joven Con una mujer Que se Que se Están juntos En el banco Y de repente ¿No? Están Están con los brazos Abrazados Y visualizamos Pues que caminan Rodeados De árboles Y de Pues Y de Gras ¿No? O de repente Estamos escuchando En el radio Y escuchamos Un crimen Que pasa Con estas palabras Acuérdate que Activamente En los años 50 Se hacían Esas novelas Se pasaban Las novelas Por radio Ya eso No No hay Obviamente Por Por la El El cinema O el cine Ha De una manera Ha matado un poco La imaginación Humana Porque Todo se nos presenta Ya con las Con las Con las Mentes El espectador No tiene que pensar Mucho Pero ahora Tú puedes Buscar ahí No sé Si se Habrá en Castellano Pero En inglés Hay gente Que te Te vende Todavía O está Tratando De crear Esas novelas Audio Creo Audio novels No sé Si sea En castellano Bueno Cuando uno Cuando te leen Un libro Te leen un libro Y es una historia También es lo mismo Un audiolibro Por ejemplo Pero que sea Pues de un Un cuento Ya te empieza A leer el lector Y tú tienes que Imaginarte Qué es lo que está pasando Es la misma idea Entonces No sé Pues pones Este Don Quijote Audiolibro Eso también Es una especie De práctica Y ya pues Lo pones Lo escuchas Y Para De una No sé Si lo están Escuchando Entonces Puedes hacer Bocetos Sobre eso Por ejemplo ¿No? ¿Ves? Entonces Al escuchar Esas palabras Si tienes Una Una mente Visual Empiezas A recrearte Esas cosas Tu imaginación Empieza A crear Cosas Y ahí es donde Puedes empezar A hacer ¿Cómo se llama? Imágenes ¿No? Crear pinturas Obviamente El pintor Conforme más Dibuja Más pinta Y ejercita Su imaginación Más rápido Desarrolla Esa habilidad A crear A crear Imágenes En su mente ¿No? Es muy Muy importante La imaginación Entonces Eso es lo que Está diciendo ¿No? Si es que hay Una Una de estas novelas En la radio ¿No? Te dice Que hay un carro Y por ahí Una figura Emerge Y lo agarra Y quiere matar A alguien Y no sé Qué ¿No? Y empiezas A pensar Entonces Dice Inmediatamente Pues se nos viene Una imagen Mental Y una imagen Sobre esta Esta escena ¿No? Dice Cada palabra Es pues Un Un este Fuel ¿Cómo se dice Fuel? Nos alimenta La imaginación Siempre Estamos formando Imágenes Mentales De las cosas Que escuchamos Leemos O pensamos Estas imágenes Son el material Para hacer Pinturas ¿No? Para hacer Ilustraciones La primera Imagen mental Que se nos ocurre Para formar Una respuesta A esta Idea de la pintura Es una posibilidad Si pensamos En otra Otros tipos De imágenes Van a pasar ¿No? Debemos Tratar Diferentes Variaciones Antes de Decidir Que vamos A hacer Con estas ¿No? El artista Piensa En papel Una imagen Sigue a la otra Por la mente La ponemos En papel Y damos Forma Con Con Bocetos Muy crudos ¿No? Tratando De Arreglar Los objetos Que se nos Vienen De imaginación Las dos cosas Nuestro pensamiento Y nuestro El acto De bocetar Debe ser Lo más simple Posible Y lo más Flexible Este no es El momento Para preocuparnos De detalles ¿No? Y aquí te enseña Pues La misma escena En diferentes Ideas ¿No? Y esto es lo que Tú tienes que Acostumbrarte a hacer Por ahí Eso se No Escuchaba ¿No? Que un pintor Constantemente Está creando En su bocetario Ciertos temas Que de repente Puede regresarlo O puede ser Un problema ¿No? A veces Uno se sienta A dibujar Por dibujar Y puedes crear Ideas que tengas ¿No? Eso por ejemplo Yo he hecho Obviamente Desde que he empezado A estudiar arte Pero tengo Varios bocetos Antiguos Bocetarios Donde yo he hecho Ciertas imágenes Tengo un boceto Que por ahí Me sale Y ya Conforme vas avanzando Lo puedes desarrollar Después ¿No? Pero la constante Práctica De hacer esto De tratar De imaginar Lo que se llama Conjurar imágenes Mentales Visualizaciones Te va a ayudar Para ser más pictórico ¿No? Entonces bueno Cada Imagen O cada pintura Empieza con una imagen De la De la mente En el artista Aquí Aquí pues Este Enseñamos Dos amantes En un banco Y esta es la primera Imagen mental La más básica ¿No? Los podemos ver Desde una distancia Con los árboles El grácil Esto ¿No? Luego pues Podemos movernos En algo más Un primer plano ¿No? Más cercano Y ahí los puede ver Los dos Abrazándose ¿Qué se yo? ¿No? En el tercero Pues ya Se ve pues Más junto Como más íntimo Más cercano Al Al espectador ¿No? Diferentes maneras De De hacerlo Acá dice El pensamiento Básico Y cómo Arreglar ¿No? Y vamos a empezar Con algunas ideas De cómo hacer Pero por ejemplo Esa es la idea De De cuando veas Pintores ¿No? Esta se llama La alegoría De la salvación De la virgen Y el niño Con san juan ¿No? Acuérdate Estos pintores Eran muy religiosos Pero esta es una Versión de él ¿No? Entonces tú puedes Por ejemplo Agarrar y decir Pues ok Como tal pintor Hizo ¿Qué es esto? La muerte de Cristo Con los ángeles Un tema ¿No? Ok Rosso Fiorentino Hizo la muerte de Cristo Con los ángeles ¿Y cómo te lo hace? ¿No? Cristo en primer plano Un manerista ¿No? Obviamente con sus Sus alargamientos Y lo que quieras Pero nos ocupa El espacio En casi todo el cuadro ¿No? Mira cómo Prácticamente Te Crea espacio De No hay mucho espacio De repente Hasta lo han podido cortar De repente Es lo que quería él ¿No? Ocupar toda la figura Y ahí aglomerar gente Y los ángeles Cómo los tratan ¿No? No tienen halos Con el pelo Así bien Al estilo Clásico ¿No? Un estilo clásico De escultura Sus vestimentas Pero los pone En primer plano Así es como Él ve La muerte de Cristo Tú puedes ver Otro autor Y buscar Ok Cómo hizo La muerte de Cristo ¿No? Y te salen Otro tipo de pintores Bueno La crucifixión O ya Pues acá hay otro ¿No? Llanto por Cristo muerto Que solamente se pinta ¿No? ¿No? Entonces te sale Pues Igualito En primer plano Y toda la gente Llorando Ese es otro autor El mismo tema Con diferentes autores ¿No? Este por ejemplo La Virgen Y el niño Con San Jerón Y qué sé yo Usualmente Es por Lorenzo Lotto Esa es la manera Que él ha pensado Al niño Y el este ¿No? Buscas otro autor Que ha hecho el mismo El niño esto De Rafael Y es diferente ¿No? Un tema De diferentes maneras Por eso que nunca Nunca se acaba Pues el Cómo lo Lo representas ¿No? Vamos a William Blake Es un artista Él era poeta Y dibujante Bueno Poeta, pintor Y grabador ¿No? Él escribía Sus propios poemas Y también Los ilustraba Usaba figuras No usaba casi modelo Él usaba casi Figuras imaginativas Se nota por sus figuras Muy michelangescas Muy A lo Michelangelo De joven Copiaba Copiaba muchas figuras De Michelangelo Se le queda en su No es un buen No es un súper dibujante En cuanto a lo Este En cuanto digamos A lo más natural Pero acá por ejemplo Te muestra ¿No? Que él puede grabar Una escena interior Porque él es más conocido Por sus figuras así Contorsionadas Porque le pertenece A una de sus obras ¿No? Pero aquí te hace Pues una Como cualquier otro dibujante ¿No? Un interior Con un montón de figuras En todas las posiciones posibles Y cualquier Cualquier personaje ¿No? Él es más conocido Por estas Figuras de desnudos Hace el poema De Milton Milton es un escritor Muy conocido Por ahí lo puede buscar Pero ilustra Los poemas de Milton ¿No? Y usa mucho la figura Para conjurar Esas imágenes ¿No? Pero fíjate La riqueza pictórica Porque está dibujando Constantemente Tendrá mucha riqueza De imaginación La ejecución De De alguien ¿No? Un negro O algo así ¿No? De hacer una historia O qué sé yo O sea pues El de ilustra ¿No? Y sus figuras Tampoco son súper Guau Porque Es un dibujante O sea Hay pocos dibujantes Que tienen su propio estilo ¿No? Este es muy bello Este dibujo El caballo Un caballo blanco Y bueno Mira cómo usa Los elementos ¿No? Y esas son figuras O sea Ese es su estilo Y bueno Es como Como lo hace ¿No? Por aquí uno ve El caballo Este es un poco Una falla anatómica Porque los caballos No No creo que Hagan eso Hacen piernas Este sí Pero esto me parece raro Pero bueno Mira el árbol Y esto Entonces bueno Alguno de los Tenemos media hora Y ahorita termina Poco a poco Vamos a ir viendo Las diferentes cosas Pero nos dice ¿No? El pensamiento básico Y cómo arreglar Cuando Tienes una buena imagen mental De lo que quieres enseñar En tu pintura O ilustración La pintura Está parcialmente compuesta El próximo paso Es arreglar Estos objetos Lo más efectivo Posible ¿No? Aquí te enseño Una manera básica De pensar Que puedes hacer En componer Empieza a simplificar Los objetos De tu De tu De tu De tu Boceto De tu pintura En ¿Cómo se llama? Empieza a simplificar Tus objetos De lo que quieres pintar O tu pintura ¿No? En tus Bocetos Preliminares Reduce estos objetos A A las figuras Más simples Tú necesitas Este Hacer diferentes arreglos Para encontrar El que más te gusta Y así sería más fácil Y Y esta es la manera Más fácil De ignorar los detalles Y concentrarte En las formas más grandes ¿No? Las formas más grandes Deben ser relacionadas Muy bien Dentro de tu pintura Para que sea Pues buena ¿No? Entonces aquí te dice Estos son los elementos Acá arriba Puedes ver estos tres elementos ¿No? Perdón Un hombre O un vaquero Con su pistola La víctima Y el árbol Nuestro problema es ¿Cómo arreglamos esto En el espacio De la pintura? Para formar Pues una buena composición Eso hacían los pintores A veces Antiguos Esa es una técnica antigua Recortaban los dibujos A veces tenían tantos dibujos Que recortaban Y los empezaban a juntar Para crear Ciertas composiciones Yo la técnica Que he usado En Alicia Una vez que hice Un boceto básico De toda la idea Que tenía Y empecé a veces A recortarlos A agrandar Uno más grande Uno más pequeño Y ahí lo hice En mi tableta ¿No? Recorté A la ¿Cómo se llama? La reina Y la hice Un poco más grande A Alicia La hice un poco más pequeña Moví el dodo Para ir Más o menos Como querían las cosas No es perfecto Pero ahora con lo digital Eso te ayuda mucho Si no tendrías Pues que de alguna manera No sé Pues Sacarle copias A tus dibujos Agrandarlas A ver si se hacían Eso me acuerdo Antes de lo digital Yo cuando entré En la escena Si había digital Pero yo tomé Clases creo De ilustración Hace mucho Un par de clases De ilustración Donde el profesor Era antiguo Y te Te hacía ese método Una vez que tú tenías Un Una composición Le sacabas copia Y lo recortabas Y lo movías O tenías que agrandar una Cuando te gustaba Era un proceso más lento Ahora con El internet Perdón Con lo digital Ya puedes escanear Un dibujo que tengas Y con el Photoshop Lo agrandas Lo Lo mueves O sea Pues si tienes El programa de la tableta Lo puedes mover ¿No? Eso Ustedes me han visto Creo en el video anterior De esta lista De reproducciones Ahí donde he hecho Algunas prácticas De composición Y como voy poniendo Las cosas ¿No? Pero bueno Eso es lo que se trata ¿No? Poniendo los elementos Los elementos Primero Piensa bien Como son Los elementos De tu pintura Como están Hechos ¿No? Ellos no tienen Nada de detalle Son como si fuera Pues su forma General Y su Y su Su tamaño ¿No? Y los valores Que tienen Y en comparación Al fondo ¿No? Y pues han sido Cortados Pues en piecitas ¿No? En blanco En negro Y en gris Nuestra composición O el problema Se mantiene De mover las cosas Moviéndose a un lado A otro lado Hasta que Pues se haya Una solución ¿No? Obviamente Dice Naturalmente Trabajaremos Con lápiz Nuestra Nuestro Nuestra herramienta De pensamiento Y puedes Agar Eh Hacer un ¿No? Agarrar un Hacer diferentes Pues bocetos ¿No? Estos te dicen O sea Tienes que pensar En elementos Como si fueran Simples Pero ya puedes Bocetar ¿No? Porque estar Cortando piecitas Es muy difícil Pero pues Haces una Un boceto Haces otro boceto Y vas tratando Las diferentes Soluciones ¿No? Acá nos describe Cada uno En el primero Empezamos con esta Manera La figura Del ¿No? Del pistolero Es la figura Dominante Y pues Abarca todo Todo el espacio De la pintura Aquí por ejemplo Me dice ¿No? En esta solución No trabaja muy bien Porque no hay una figura Dominante No puedo saber Si este domina O este ¿No? Es como que los tres Están iguales ¿Ves? Eso nos dice ¿No? El pistolero El árbol Y la víctima Todos compiten Por atención ¿No? No hay una No hay esa jerarquía Esta vez Tratamos de De poner La figura Acá Y detrás Pues el árbol ¿No? Pero el árbol No se ve Muy importante Y causa Confusión Y dice Bueno Acá tenemos Una mejor Solución ¿No? Donde se ve Pues este La acción Es clara Y las figuras Están muy bien Relacionadas ¿No? Lo ha puesto acá Tú puedes verlo Lo ha puesto acá El pistolero Lo ha puesto en un primer plano Apuntando a la víctima Y el fondo Es un poco El Digamos El El contexto ¿No? Pero mira el tamaño del árbol Y mira como va cambiando Entonces Acá hay otro problema igual ¿No? Otro problema diferente Otro Otro problema de composición Voy a A A A agrandar esto Entonces te vas dando cuenta Es agarrar cada pedacito Cada problema que tienes Ir poniéndolo aquí abajo Arriba Cambiándole los tamaños Y todo ¿No? Entonces dice Otro problema de composición Arreglar Pues en este espacio Los cuatro elementos Mostrados Una montaña Un lago Una roca Y un árbol Y un bote Perdón ¿No? En la primera instancia Pues hacemos La roca Y el bote Son muy pequeños Y están pues En comparación A la A esta figura grande De la montaña ¿No? Aquí hay otra posibilidad Ponemos pues el bote Como una figura dominante Y tiramos hacia atrás La montaña Y ponemos la roca En primer plano Lo que estaba haciendo Vermir ¿No? Vermir como puso La ¿Cómo se llama? Como puso La silla ¿No? La pone en primer plano Y va creando espacio así Un poco más interesante Que esto ¿No? Y bueno Acá hay otra Otra solución ¿No? La roca puede ser Dice Lo El pedazo más Más importante Y ya la montaña El lago Pues se ve más pequeña ¿No? Esto por ejemplo Cuando uno ve Estas tres pinturas Tú puedes pensar ya En temas ¿No? Si voy a pintar así Esta pintura Con estos elementos Es porque La roca es muy importante Entonces puede ser pues De repente En una playa Todo el mundo reconoce Esa roca Y como que es No sé pues Las rocas Donde la gente se mata Tiene un nombre especial Entonces estás ilustrando la roca Y esto ya se convierte Como elementos Que lo soportan Aquí puede ser pues La pintura O el dibujo Sobre una competencia De ¿No? De botes ¿No? De repente otros botes acá Y están compitiendo para Entonces Tiene más sentido Que esté Más ¿Cómo se llama? Más importancia Al bote ¿No? Acá puede ser simplemente Algo Más que todo Quiere figurar el paisaje Y el bote Es un soporte Al paisaje En general ¿No? Entonces acá Si queremos Aludir a lo mismo La misma técnica Pues igualito ¿No? Este es Agarra William Blake O cualquier otro artista ¿No? William Blake Es simple No es tan difícil De copiar como otros ¿No? Pero tampoco es tan fácil Yo lo he copiado Y Créeme que no es tan fácil Copiar Estas cosas ¿No? Pero fíjate Como agarra En el espacio Perdón En el cuadrado Dice Los cuatro Círculos De los falsificantes De Dante y Virgilio ¿No? Es una escena De Dante y Virgilio ¿No? Fíjate el tamaño ¿No? Aquí está el fondo De estas ¿Cómo es? De esas Montañas En relación Al tamaño De las figuras ¿No? En relación A estas cosas Y como ha puesto ¿No? Las nubes Con el fuego O el ¿Cómo se llama? El smoke El humo ¿No? Crea esta Especie de figura Y te pone Pues ahí Las almas O que se O que se Yo No sé la historia Esa El esto De los falsificantes ¿No? Obviamente Están en pena Todos Pero tú puedes ver Mira como ya Los utiliza Como elementos No solamente El ser humano Como Como Este Como un ser Sino una parte De Todo está junto Están Expresando agonía ¿No? Lo que haría Pues un Miguel Ángel O este mismo Rosso Fiorentino O que se yo Lo que pasa es que ya En los pintores Más después Se empieza a crear La idea De que Hay que Por ejemplo Ahora ¿No? Ahora la idea Media estúpida O no sé Si es tonta Hay que respetar El cuerpo humano Los clásicos Realistas ¿No? Hay que respetar El cuerpo humano Que Que no se puede Que hay que pintarlo Como dignamente Como está Y no sé qué ¿No? Cuando en el arte En la figura humana Se ha usado Para expresar Una emoción Especialmente Especialmente En los escultores Y obviamente En los pintores ¿No? Usa el cuerpo Para expresar Una emoción ¿No? Lo dobla Lo mueve Lo engrandece Lo que importa Es la historia ¿No? Lo que está queriendo Comunicar Crear esa Lo que estábamos hablando ¿No? Sobre la La mood O la ¿Cómo dijimos Que era la mood? La atmósfera ¿No? El Estado anímico ¿No? Recuerda Y hemos estado Cuando hemos estado Leyendo ayer Sobre ¿Cómo se llama? Lo que es el arte En la parte sociológica De Gullado La transmisión De sentimientos ¿No? Y una manera De hacerlo Es justamente Es eso Dramatizando La figura ¿No? Doblándola Moviéndola Contorsionándola Mira ¿No? Creando esa Esa historia Y ese sentimiento ¿Por qué hay algo? Porque Como digo Esto no es una figura Súper realista Y ese es un punto Que yo leí En un libro Que explicaba algo ¿No? Si lo haces Demasiado real Le estás diciendo Mucho al espectador ¿No? Y no se puede Conectar tanto ¿Por qué? Porque Nosotros Trabajamos En nuestra mente ¿No? La mente De las personas Es adentro Entonces Al tú poner Una figura Así Que no es Tan realista Lo metes En un mundo No existente Porque ese tipo De figuras No existe Pero lo metes Aún en un mundo Imaginario ¿Por qué crees Que la Las películas De ¿Cómo se llama? De dibujos animados O las películas De superhéroes Son tan Tan populares Porque te meten En un mundo Que no es el mundo real La realidad aburre ¿No? La realidad es mundana El arte O el artista Lo que quiere Agarra la realidad La transforma Como estábamos diciendo Ayer de Guyot Y le dramatiza Y le mete emociones ¿No? Obviamente Este es En el contexto De esta época Con ese estilo Y bueno ¿No? Pero de eso Se trataba Lo mismo Que están haciendo Las películas Ahora De dramatizar esto Lo hacía la pintura Entonces al no poner Tanto detalle Invitas al Al espectador A que A que cree En su mente Esa emoción ¿No? Dime que no puede sentir La figura acá Con un poco de Espasmo ¿No? Dolor O que se yo ¿No? Por las Por las expresiones ¿No? Obviamente Si eres sensible Al dibujo O la pintura Si eres un espectador Que no sabe mucho No lo creo ¿No? Mucho toma parte De tu interés ¿No? No tiene nada que ver Si es muy real O no es real Ese es el tema Con el arte ¿No? Tiene que transmitir Acá por ejemplo El título es Dios juzgando A Adán Él también hizo Una serie de ilustraciones De mucho De la Biblia Creo que es por Milton Que lo hace El escritor Milton Habla sobre El cielo Y no sé qué Bueno Pero mira Cómo pinta Dios Y cómo lo está Me recuerda Mucho a Miguel Ángel En el sentido De la forma Que usa los músculos Yo sé que Estudiaba mucho A las figuras Porque creo No tuvo No tuvo La oportunidad De entrenar En una academia O algo así Y aprendió Las figuras Por copia De grabados ¿No? Copiando Bastantes grabados Copiando Bastantes grabados Y logró Alimentarse Un poco De la Por eso Me parece Una especie Como renacentista O barroco Porque la manera En que forma Las figuras Son así Obviamente con su Propia imaginación Pero ya pues Dios Juzgando a Adán ¿No? Y mira cómo Crea la Crea la El cuerpo Lo usa para Crear esa Esa pena ¿No? O ese Sentimiento De culpa Porque lo está Castigando ¿No? Y Dios Lo hace con El fuego Y El Dios Castigador ¿No? Esto es lo mismo Parece el carruaje De Hades ¿No? Hades es el Dios El Dios De la mitología Que tenía su carruaje Con caballos De fuego Y Ahí lo está Representando A Dios ¿No? Con Primera vez Que veo Que Dios Está tirado Por Por caballos De fuego ¿No? En el arte Se vale todo En realidad Pero lo interesante De Blake Es eso Sus dibujos Son Muy poéticos Y en la época Que los hace A muchos No les gustaba Porque ya había Otra especie De estilo ¿No? Entonces por ejemplo Acá Tiene que ver Con la Relacionado A la Biblia También ¿No? Job es un Creo Un 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 personaje De la Biblia Y dice Percibiendo La Divinidad Jacobo O Job No sé Cómo Seguirá En cuestión Y ahí Empieza a usar Letras ¿No? Y esta es Poesía ¿No? Es la poesía Que él escribe O No sé Si es Acabo De la Biblia Pero ya Es algo Poético Y ya Ilustra ¿No? Ya lo ves A Jacobo Creo que es Este ¿No? Y la Divinidad Pues debe ser Esta especie De figura Angelical Lo que se yo Pero mira las manos ¿No? Me recuerda mucho Te digo a figuras De Miguel Angel Por Los ¿Cómo se llama? Las figuras bien dramáticas ¿No? Entonces es la idea De Digamos Cómo ir poniendo Bueno Si regresamos Al ejercicio Es la idea De Esta pieza Esta pieza El contexto Cada elemento Lo Lo usas Como piecitas ¿No? Y lo vas poniendo Lo pongo grande Decido poner Adelante acá O Virgilio Más grande O el infierno Más pequeño Que es lo que Como yo Visualizo La composición También es muy bueno Para componer ¿No? Dentro del cuadrado Donde ha puesto La mitad Del agua Ha puesto Los diagonales En el dibujo Más explícito Estas cosas ¿No? Crea un camino Y ahí ves A Dante Y a Virgilio Y ahí ves A ¿No? Ciertas almas Así que se yo También es bueno Verlo Él puedes copiarlo Porque mira Como Te muestra Como va inventando Las figuras ¿No? A partir de geometrías La simplificación Es lo que te interesa Y después lo empieza A modelar Un poco Y ya finalmente Los modela ¿No? Es un estilo Muy antiguo Un estilo Hasta los cuerpos Aquí parece Un poco raro ¿No? Porque tampoco Era un experto En anatomía Uno se nota Por sus figuras Un poco quebradas Pero en el arte Lo que interesa Es más La expresión Que La verdad Anatómica ¿No? Recuerda mucho Esos grabados Renacentistas De La simplicidad Así ¿No? Bueno Esa es Esa es la idea De De ver esas pinturas Dibujos Igualito ¿No? Ahora Si quieres Pues Como digo ¿No? No tienes que limitarte Al arte Antiguo ¿No? Vamos a buscar El A ver el Remedios Varo De mi amigo No sé si sigues ahí Ya se fue seguro Remedios Varo De De mi amigo Daniel No Este es de 1908 Y muere 1963 De la Real Academia San Fernando Entonces No era tan mala ¿No? Pintora mexicana ¿No? Ah ya Es más simbolista Creo que simbolista ¿No? Bueno Pintora surrealista Y escritoria Y artista gráfica Española Ah ya Española Entonces Bueno Veamos A Remedios ¿No? Es que no me dice Los títulos Me parece Me parece mucho A Gerardimus Bosch Por su Parece que lo he estudiado ¿No? Por sus caracteres Así imaginados ¿No? Bueno En términos de composición Todo depende De la De la De la De la De la la realidad. Un gato y le empieza a abrir objetos. No lo que haría Dalí o otros surrealistas. La silla se vuelve esta especie de... empieza a jugar con los elementos naturales. Por ahí tiene algo de... no diría como Blake, tiene algo parecido, muy imaginativa. Vamos a hacer este tipo de cosas. Una espiral y obviamente domina la... cómo dibujar en tres dimensiones, ¿no? Sí, debe ser de los surrealistas, del movimiento surrealista de esa época. La música. Me interesaría más ver los títulos. Pero me recuerda a Tiepolo, ¿no? Igual es la misma idea de... lo que pasa es que el surrealismo ya empieza a crear esas cosas diferentes, ¿no? Muy interesante cómo abre el agua, se crea y se vuelve el vestido, ¿no? Composición muy simple, central. Igualito acá, ¿no? Me hace recordar a... a Bosch. A pintura pre-renacentista, ¿no? Por los pliegues, por la... me refiero a la parte del acabado. El acabado muy... muy dibujístico, muy preciso. En términos de composición, estamos hablando... déjame ver... ¿no? Eh... si este es el cuadro, pues... no, este no es... ¿no? Lo crea en primer plano este personaje y está... eligiendo qué tamaño es ponerlo, ¿no? El vagabundo, se llama el vagabundo la obra, ¿no? El vagabundo y toda la... Lo de estas cosas tú tienes que ver los elementos, eso es lo interesante, ¿no? Y el otro era... Le... Leono... Leonora Carrington, ¿no? Parece que son mujeres. Leonora... Leonora Carrington, Obras. También otra surrealista, ¿no? Fue una pintora surrealista y escritora inglesa. Ah, ya, entonces son surrealistas. Están las obras de ella. Pero bueno, eso va con el título. Autorretrato, Retrato de Eds, Marcel es un pintor. Esas son todas sus obras. Acá ahí, bueno, salen al menos, ¿no? A ver, esta, por ejemplo, el... 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 El T verde. ¿No? Entonces, ya, pues... El surrealismo... Ya, pues, crea el paisaje, elige los elementos... Lo del surrealismo, lo que uno no rescate es como... Crea... Cada mundo en su... Y como es la imaginación artística, ¿no? De agarrar y ponerle... Yo me acuerdo haber hecho algo de surrealismo cuando recién empecé no pinturas unos dibujos me acuerdo haber hecho un campo de fútbol y empecé a dibujar así empecé a jugar con los elementos todo imaginación es que eso es lo que hacía antes cuando era más chico 15 años dibujaba mucho la imaginación pero ya está muy bonito la semana no sé por qué sale esto cuando clickeado no creo que salga de repente sale acá leonora carlton y me sale acá entonces empecé a buscar su realismo también ahí tienes tres nomás del honor a carlton pero hay que buscar más pero con buena resolución entonces ahí está crooky hall debe ser un no en la academia de Londres un buen artista litografía en papel es una técnica yo nunca la he hecho pero bueno ese es un lugar crooky hall y allá pinta hace ese dibujo y ya pues que está haciendo va eligiendo los tamaños como es surrealista no persigue ninguna lógica en el sentido de tiene que ser cierto tamaño y esto rompe más las reglas pictóricas entonces agarra y los árboles los hace pequeños y hace las almas grandes los colores que elige con estas criaturas todo tipo de criaturas se puede crear en su realismo en términos de composición igual ya vamos a terminar ya son dos horas no funciona acá este de aquí no el baño de los pájaros o del pájaro ya pues no están bañando al pájaro no sé qué significa su su contexto pero mira no crea esto en composición igual el tamaño el fondo las vestimentas eso ya tiene que ver con la caracterización custom los colores igualitos un pájaro rojo con rosa ya va relacionando ahí podemos ver a Dalí también que es el más popular de los surrealistas Breton Breton también es uno bueno no recuerdo el nombre si es Breton bueno Frida Kahlo es la más conocida si quieres surrealismo este Paul Gauguin también no es surrealismo pero es expresionismo Paul Gauguin también es bueno en composición es más es uno de los más buenos compositores que ves ¿no? a pesar de su estilo post ¿qué se llama? expresionista empieza como impresionista pero es post impresionista entonces se encuentra con con Van Gogh pero este ya este tiene que ver más que ver con la división de los espacios ¿no? pero también igualito está haciendo lo mismo en elegir los tamaños una temática donde él empezó a vivir en el contexto de la isla creo de esa isla donde había mucha gente no se me acuerdo de la isla que se va a vivir pero bueno se llama el título las palabras del demonio ¿no? y él está haciendo su propia narrativa y usa esos colores expresionistas ¿no? se le dice post expresionista porque usa colores más que tienen que ver con la emoción pone rosas verdes y bueno el tipo de manipula las figuras para una buena composición él hablaba mucho de pintar de la imaginación también ¿no? no era no era tanto como Van Gogh que pintaba mucho de lo que veía pero podría pintar muy bien ¿no? su autorretrato en 1870 él es más conocido por estas obras que son más que lo que caracteriza este tipo de obras con colores muy ácidos y colores inventados ¿no? sigue trabajando en la imaginación pero igualito ¿no? como va arreglando va componiendo los elementos el ejercicio que se está haciendo acá ¿no? de ver ver cada elemento separado ¿no? ya para terminar hacemos este último el problema aquí tienes cuatro elementos que queremos agregar arreglar acá ¿no? tienes la mujer la puerta la lámpara y la mesa aquí nos dice ¿no? en el primero enfatizamos a la figura haciéndola más grande ¿no? ¿te das cuenta? es un problema el más básico la puerta la lámpara y la mesa sirven de objetos incidentales en el fondo ¿no? porque como digo lo importante es la figura aquí hay otra solución esta vez dice ¿no? la figura está más atrás y detrás de la mesa y está un poco más balanceada ¿no? aquí es totalmente diferente ¿no? la figura es pequeña y muy grande el elemento ¿no? y también al usarse esto empieza a encuadrar la puerta está encajando ¿no? bueno nos quedamos aquí en la página 6 porque nos hemos demorado un poco en en cómo se llama hacer un poco la introducción de la de la composición pero ya más o menos van pensando ¿no? ya nos quedamos acá en los 4 elementos de la composición por ahí lo lea mañana y después vamos a ir retornando a los otros a las otras reproducciones ¿no? estamos haciendo los paños que falta terminar y todas estas cosas pero este son 29 páginas es muy corto pero esto te va a ayudar mucho cuando empieces a querer hacer pinturas ¿no? pero igualito mira los maestros Bogano es un antiguo maestro pero es un genio de la pintura por algo es ¿no? tú tienes que conocer a todos los genios de la pintura no solamente ciertos periodos ¿no? tú busca ahí no sé pues este de repente genios de la pintura y te va a salir todos los los pintores más importantes que han resaltado hasta hay un documental esto yo lo vi hace mucho tiempo ¿no? hasta te los recomiendo si quieres empezar a al menos conocer los pintores más importantes ¿no? o cúmprate un libro y ¿no? los grandes genios de la pintura está Velázquez está Goya está Van Gogh aunque no lo creas Rubens Murillo Rembrandt Manet Cezanne Cezanne otro que les mostré la otra vez el greco Gauguin ¿no es este? tú tienes que saberte los básicos ¿no? Vermeer lo que vamos a ver el greco ¿no? Tiziano justamente los 12 videos creo de los genios de la pintura y ahí están en lo encuentras en YouTube ¿no? Caraballo el Bosco Rembrandt Vermeer te explica cómo hacían las pinturas el contexto no te explica la técnica ¿no? por ahí a veces te dice alguna pequeña técnica pero este pues 10 de 24 ¿no? 24 videos se los voy a poner acá en el enlace 24 videos de los yo me voy a suscribir para tenerlo pero para que entiendas estas redes de reproducción bueno lamentablemente no están de repente tienes que buscar los individuales busca genios de la pintura ¿no? el 3 el 2 el 11 el 10 todos todos los que han al menos los más importantes Jotto Rafael Tiziano Bosco ¿quién es este Gauguin? Goya Mané tienes que entender por qué se les se les conoce por la técnica y lo que hicieron también un poco del arte universal ¿no? el arte de las pirámides los chinos estos videos son muy buenos ¿no? ya si te enfocas obviamente en la en la pintura entiendes quiénes son los más importantes de la pintura no solamente obviamente los antiguos que es la preocupación de este grupo pero también tienes que entender qué hizo Gauguin ¿no? porque tiene usualmente los genios de la pintura son salen en diferentes partes de la historia para son varios a la vez no solamente era Gauguin que hizo el posimpresionismo también estuvo Van Gogh y a la vez estuvo Cezanne y otros cuantos pero son importantes porque van introduciendo ciertas cosas ya es diferente si quieres empezar a argumentar si Picasso no es genio no sé qué no es ¿no? pero como riqueza de pintor te interesa eso porque puedes ver otras maneras de pintar y dibujar ¿no? todavía hay dibujo no hay pero ya hay grandes zonas de color y usando el color como emoción ¿no? nada que ver con con la realidad eso te enriquece como pintor y es diferente si te vas a enfocar en cierta época bueno esa es mi preocupación pero nunca perder de plano los los grandes pintores los grandes artistas ¿no? por algo Dalí el surrealista ¿no? por algo Duchamp y los conceptuales ¿no? toda esa pletora de artistas también pueden decir genios del arte ¿no? no esencialmente la pintura pero ahí busca busca y aprende ¿no? y este se goya y sus pinturas negras y Rembrandt y qué sé yo porque en todos va a haber buena composición buena buena esto ¿no? pero la composición la composición es eso ¿no? fíjate que no hay arte extracto en la época de él pero bordea ¿por qué? porque también en la pintura antigua o en esta pintura ya es en 1888 el artista el verdadero artista juega con esas figuras ¿no? ya va más allá también de lo de lo que está representando ese jugueteo dentro del cuadro ¿no? si lo quieres algo más realista ahí lo tienes también ahí parece un Cezanne algo así o un también un poco como un Monet ¿no? pero su pincel era muy diferente cada pintor es especial en ese aspecto sus colores ya en esta técnica que más o menos explicó de traer ya puedes decir ¿verdad? ok ¿no? acá ¿qué hizo? pues puso a estas dos mujeres en primer plano ¿no? ya les pone un fondo que lo soporta y hay un poco de contexto con esto pero es la relación entre madre e hija es lo que lo hace no es el realismo el realismo no te hace mejor pintor el realismo es simplemente una técnica para para darle más veracidad a las cosas o más ilusión óptica ¿no? pero una buena pintura tiene que ver con una buena composición y los colores que estás usando la temática el estilo obviamente la emoción que vas a dar ¿no? y ya lo demás es un soporte general ¿no? por eso Ogan es un gran pintor no por su estilo sino por que es un gran pintor ¿no? entiende lo que es pintar y entiende lo que es diseñar ¿no? no necesariamente es ¿cómo se llama? pintar elementos por pintarlos ¿no? pero bueno ya los dejo ya seguimos en la composición en la misma esto ya siguiendo a ver que nos dice el libro porque como digo está escrito por Rockwell ¿no? o al menos por supervisado por Rockwell entonces él pasa sus cosas que sabe y Rockwell es considerado también no un genio de la pintura porque no cambia totalmente la pintura sino uno de los genios de la ilustración hay pintores como Gauguin que innova en algo totalmente diferente a los que son seguidores ¿no? Miguel Ángel prácticamente cambia entre Miguel Ángel Leonardo y Rafael Tiziano y un montón de más los más importantes cambian el arte ¿no? y de ahí vienen pues un montón de seguidores Rubén se hace le considera un genio pero prácticamente cree el barroco y bueno ¿no? Rockwell es el padre básicamente el genio de la ilustración de los 50 ¿no? él con otros más pero ya tratar de crear otro arte totalmente diferente es otro tema un poco más jodido ¿no? es como crear música diferente ¿no? ahorita tú pregúntate ¿quién creó el reggaetón? de nuevo la pregunta que les dije de ayer ¿no? fue por ahí un par de chicos unos dos tres y ya se juntaron más pero fue una nueva forma de pintar o de ver a ti no te concierne eso en el sentido de que preocúpate por hacer arte y como tú quieres si te sale algo diferente bien ¿no? también obviamente experimenta pero lo malo de los artistas de ahora se concentran mucho en querer innovar porque han entendido el mensaje de Picasso diferente no de la búsqueda personal de lo que quieren hacer más están preocupados a ver cómo crear algo diferente si tú eres auténtico vas a crear auténtico si te gusta pintar así pinta así y por ahí innovarás algo porque vives en otro lado o de repente no lo haces ¿no? ya todo depende del carácter del pintor pero obligarte que tienes que cambiar un estilo o hacerlo así ahí estás cayendo en la idea postmoderna que es lo que cuando uno empezó ¿no? te quieren hacer crear algo nuevo o esto y se están preocupando en crear algo nuevo en vez de comunicar lo que quieren hacer a su manera y si ahí sale algo diferente muy bien ¿no? pero para eso también tienes que ver diferentes épocas ¿no? no ignorar totalmente el modernismo porque no es lo que quieres hacer el buen arte lo que llamamos arte traslada la música los diferentes estilos pero bueno hay buenas composiciones de Gauguin ¿no? solamente con blanco y negro un ejercicio de Notan pero bueno ya seguimos después y ahí cualquier comentario cualquier cosa nos vemos ¿no? 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 ¿no?